llevamos seis horas en el coche vale yo por lo menos así que lamento un poco el retraso pero vamos a descargar el zip y lo vamos a abrir y debería que darás una carpeta si no sabéis si no sabéis abrir el notebook vale este es el modo es muy sencillo en windows tenéis que pulsar la tecla shift o sea la flechita hacia arriba de mayúsculas vale quedar con el botón derecho del ratón en la carpeta en la que vayamos a abrirlo en este caso aquí en la carpeta que se queda cuando lo descomprimes el chip y simplemente es abrir ventana de comandos aquí en linux es igual sólo que no hace falta el chip y simplemente hay que escribir y país no y ya está el navegador por defecto nos abrirá a los nuevos bueno tampoco os cuento nada luego no sólo que escribirá en la la ventana de comandos para que la tercera para que se os abra el notebook que falta por llegar hasta aquí una cosa cuando 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 lo hayáis descargado y abierto para que se os cargue todo bien Si le dais a File y le dais a Trash Notebook, yo creo que no tenemos nada, pero es una costumbre. Y le dais a confirmar y eso es una verdadera de que se os cargue todo con el formato que tiene que cerraros. Como nos vamos a repartir la teoría, mientras él hable, yo me voy a pasar por aquí, o sea que si tenéis dudas, levantáis la mano y os he hecho un cable. Que ya hable de qué, para que empiece la primera parte, que es una explicación breve de qué son los algoritmos generales. Muy bien. ¿Con qué hay? 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 Pues... ¿Quieres que vaya a buscar a... ¿Con qué hay? No, 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 no. Si quieres ir a buscar a... No, no, no. Si quieres ir a buscar a... Si quieres ir a buscar a... Que te eches la mano, es que ellos... De esta intuición de... ...compañero... Ya está, gracias a dos, que de hecho, bueno, seguramente será mejor. Bueno, pues a ver. Vamos a empezar a hablar de los algoritmos complejos. Genéticos. Eh, genéticos. Bueno, pues antes no puedo empezar sin dejar hablar de este señor, que se ha muerto este año. Y que... Bueno, pues fue... El inventor de los algoritmos complejos, de los algoritmos genéticos. Y... Fue durante toda su vida, pues un... Creo que estaba allí en la brecha, en el tema de los sistemas complejos. Que era un pionero también en este campo. Y, bueno, tuvo muchísimos desarrollos, tanto teóricos como empíricos, de este tipo de algoritmos, ¿no? Este hombre era un... Era un genio más genial. Bueno, esta frase es suya. Que decía, bueno, tengo más ideas de las que podré perseguir a lo largo de mi vida, así que si me roban ideas, pues no me importa, ¿no? Pues esto es fantástico. Esto va muy en línea con lo que hacemos nosotros, con el software libre y demás, ¿no? Y este hombre pues era físico y matemático, y además era profesor de Ciencias de la Computación, de Ingeniería Eléctrica y de Psicología en Stanford. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Esto es simplemente, pues, para rendir un poco homenaje a este señor. Bueno, esta pestaña sirve para... Esto es una cosa aquí en HTML que sirve para ocultar el código o verlo cuando... Y demás. Yo dadle, porque ahora al principio el código nos es igual, lo voy a usar solamente como apoyo para explicaros en qué consiste. Y luego ya cuando quiero que veáis el código ya le volvemos a dar para que veáis bien las funciones y demás, ¿vale? Bueno, pues a ver, normalmente los problemas estos de optimización... ¿Quién ha hecho optimización de algún tipo alguna vez aquí? Tantos la mano, por favor, para hacernos una idea. Bueno, había un montón de gente, ¿eh? Bueno, pues, la estrategia, digamos, más básica, ¿no?, de optimización, pues, requieren de métodos, ¿no? Y normalmente, pues, se basan en... Tenemos una función que conocemos, ¿no?, y que queremos encontrar sus máximos o sus mínimos locales o globales, lo que queramos, ¿no? Los que ya sabéis mucho de esto, pues, perdonad por esto, pero bueno, es una introducción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros tenemos una... Queremos utilizar una función porque conocemos analíticamente la función que gobierna el descanso que tenemos por la noche según las horas de sueño que hayamos dormido, ¿no? Y nos imaginamos que es esta función de aquí, ¿no? Pues, bueno, la estrategia, digamos, 1.0 para optimizar esto, ¿no? Para decir, bueno, ¿cuántas horas tengo que dormir para dormir, para descansar al máximo, no? Pues, pasaría, pues, por hacer una derivada de esta función que tenemos aquí analítica. Aplicar, bueno, en este caso, un sistema, una ecuación de segundo grado. Entonces, aplicamos el método de la ecuación de segundo grado. Encontramos una solución. Y tenemos nuestro máximo. Vale. Entonces, esto es un... Este y, bueno, en general, muchas estrategias de optimización, digamos, básicas, pues, se basan en esto. Nosotros tenemos un problema y conocemos un método para resolver este problema y lo aplicamos y, de manera directa, pues, encontramos una solución, ¿no? Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? A veces tenemos problemas, ¿no? Que es que, pues, las funciones en la vida real no son tan fáciles y muchas veces ni siquiera existen, ¿no? Entonces, imaginaos, esto, por ejemplo, es un patrón típico de la evolución de la alerta durante la noche de sueño, ¿vale? Pues, como veis, no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. No es suave en absoluto. O sea, es totalmente... Tiene quebrados, tiene puntos donde no tiene derivada siquiera. No podríamos derivar eso, ¿no? Esto es una función que yo me he inventado. No le he sacado ninguna. Se parece a las funciones de los estudios del sueño. Lo único que representa, pues, es aquí el nivel de alerta desde profundamente dormido, básicamente muerto, hasta completamente alerta, ¿vale? Entonces, veis que al principio de la noche, pues, nuestra conciencia cae. Y poco a poco, a lo largo de la noche, pues, hay unos ciclos de aproximadamente una hora y media, nos pierde un poco la conciencia y luego vamos a dormir. Y, al final, pues, si hay un ruido fuerte mientras estamos en un estado así de inconsciente, pues, nos despertamos, ¿vale? Bueno, pues, entonces, vamos a ver... Imaginemos que nuestra función, esa tan bonita analítica que teníamos antes, pues, la adaptamos a este patrón del sueño que es más realista. Entonces, pues, tenemos una función de descanso con respecto al tiempo que tiene más bien esta pinta, ¿vale? Está pintada así con curvas así a lo xkcd para que no lo tomeis muy en serio porque esto es una función que igual yo he inventado, ¿vale? No existe. Bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo optimizamos esto? ¡Ja! Bueno, pues, entonces, hay que recurrir a métodos eurísticos. Son métodos, para empezar, no deterministas, en el sentido de que no aplicamos un método pero no sabemos necesariamente si vamos a llevar a una solución. Y, además, son métodos que dependen de tener mucho tiempo y de elegir una serie de parámetros. Bueno, es que no estoy investigando. Vamos ahí con un ejemplo. Los ejemplos siempre son mejores. ¿Cómo sería un método heurístico muy fácil para resolver esto? Pues, vamos a mostrar. Vamos a sacar puntos, aquí, que me ha quedado con un punto. El que sea el máximo. Voy a decir que ese es mi máximo. ¿Vale? Entonces, pues, me cojo y muestreo. Entonces, tengo mi muestra y para cada tiempo de descanso... ¿Todos veis bien? ¿Tenéis todos descargado esto, por cierto? ¿No? Tengo la versión de Notebook que no toca y me la estoy descargando, pero... Bueno, ahora mismo no pasa nada porque, como no estamos haciendo nada de código, esto es simplemente todo introducción. ¿Vale? Bueno, entonces, pues, para cada tiempo de descanso, pues, sacamos nuestro nivel de descanso. Tazca, 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 tazca. Aquí hemos sacado 400 y pico muestras. 200 y pico, perdón. Y, entonces, pues, ya simplemente nos toca elegir cuál es el máximo que hemos encontrado y resulta que es eso, ¿no? Que a las 8,25 horas, pues, ahí tenemos nuestro pico máximo. ¿Vale? ¿Qué pasa con estos métodos, con este método? Pues, pasa que es independiente de narices, ¿no? Imagínate, bueno, aquí, esta función es unidimensional, el dominio es muy pequeño, es muy fácil, ¿no? Va a hacer un muestreo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una función tridimensional, tetradimensional? Claro, los rendimientos se nos van al infinito. Entonces, necesitamos métodos más inteligentes que elijan, o sea, que también, por ejemplo, muestreamos el espacio de soluciones, pero que nos digan, o sea, que necesitamos un método inteligente para saber dónde tenemos que ir a muestrear. En vez de muestrear por todos lados, pues, un método, o sea, un algoritmo genético nos va a decir, no, mejor por esta zona. No, venga, y ahora por aquí, por allá. ¿Veis? Y entonces, pues, con el mismo número de puntos, pues, podemos optimizar partes mucho más amplias. Y entonces, ¿qué es un algoritmo genético, no? Pues, es un método que aplicamos, por ejemplo, pues eso, si tenemos ecuaciones que no son derivables, o que son chorizo infumable que no sabemos derivar, o que no queremos, o que no queremos. Tenemos un sistema de ecuaciones trascendentales, o que tampoco, que no sabemos resolver, que deberían ser lo mismo para ver. Tenemos una función que, con lo que no comprendemos, este sería también, por ejemplo, el caso de la función del sueño, ¿no? Una función, bueno, no, realmente no conocemos, no comprendemos muy bien cuáles son los mecanismos que gobiernan el descanso todavía, ¿no? Y demás. Y también, sobre todo, es algo que nosotros, en ingeniería, hemos aplicado, hemos utilizado, cuando queremos diseñar algo que depende de muchos factores al mismo tiempo, e incluso los factores pueden estar cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo quiero diseñar una mesa, fácil, pues fíjate, la utilidad de una mesa, la utilidad, que es una función rarísima, ¿no? ¿Cómo defines la utilidad? Dime, ¿cómo defines la utilidad? Esto nos pregunta pasando, esto es para que me hables un poco y exponer esas intenciones. Dime, ¿cómo definirías la utilidad? Tú, tú, la camisa también. Ah, ¿yo? Sí. Yo sé que sea resistente, bonita. Tienes varios atributos. Por lo que puedes tener una mesa que sea muy resistente, pero que sea feísima. A lo mejor no la quieres, aunque sea muy resistente. Por lo que puedes tener una mesa que sea preciosa y que valga 10 millones de euros. Tienes muchos factores que hay que optimizar. La propia mesa, pues tienes que optimizar, oye, ¿cuál es el área de tablero que voy a hacer, no? ¿Y a qué distancia van a estar las patas? ¿Cuántas patas va a tener? Las patas van a ser de aluminio, el tablero de conglomerado o de roble. ¿No? Hay muchos factores que entran en juego y muchas veces es difícil dar una respuesta de ¿cuál es la solución buena? ¿Vale? Pues, para este tipo de casos, el algoritmo genético nos viene fenomenal. Y entonces, el algoritmo genético nace de una analogía. Esta frase que veis aquí es de este mismo señor que os he dicho antes, que lo que viene a decir es que él se había dado cuenta a lo largo de su vida como investigador de que en el mundo moderno, los investigadores se dedicaban a investigar en un campo, se volvían cada vez más competentes y aprendían más y más, convertían, estaban en la vanguardia de ese campo. De repente llegaba un momento en el que se quedaban bloqueados y ya no sabían qué hacer. Y no se ofuscaban en su campo y ¿qué hacían ahora? Estaban tan lejos de cualquier otra cosa que no podían hacer nada. Pero de repente, ellos como expertos en un campo, hacían una analogía en otro campo, respecto a lo que ellos sabían del suyo, y de repente había detectado que cuando esas cosas pasaban, las ideas que aparecían eran buenísimas. Y este hombre tuvo un momento eureka de este mismo estilo. Como habéis visto, pues tenía un montón de intereses. Y estudiando la evolución, pues dijo, joder, esto de la evolución es un mecanismo buenísimo para encontrar soluciones a cosas. Los seres vivos lo llevamos haciendo toda la vida. Tenemos un problema en la Tierra que es cómo sobrevivo y cómo me reproduzco sobre todo, ¿no? Preguntáoselo a vuestro ayer de 15 años. Y los seres humanos y el resto de seres vivos de la Tierra, pues nos las hemos apañado para ir haciéndolo. Y poco a poco, vamos encontrando soluciones más refinadas y mejores. Y entonces, ¿cómo...? No sé si se me están quedando todas las imágenes, yo creo que sí. Bueno. Y entonces, ¿cómo plantear...? ¿Cómo convertimos un problema como... Pues eso, ¿cómo transformamos una mesa en un problema que un algoritmo genético pueda masticar? Porque, bueno, los seres humanos estamos definidos por nuestro ADN. Los seres humanos son todos los seres vivos. Estamos definidos por nuestro ADN. Cuando nosotros miramos el ADN, lo que nos encontramos es... ¿Te voy a llamar chicha? Sí, vale. Tienes razón. Lo que encontramos en el ADN es, pues, constituyentes muy pequeños, ¿no? Bases que se combinan y nos dan una definición que luego determina quiénes somos y demás. Pues nosotros aquí vamos a... hoy vamos a hacer lo mismo. En la informática cuáles son las... en la computación cuáles son las partículas más pequeñas que podemos tener. 1 y 0, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es definir nuestro problema como 1 y 0. Y después, aplicando la selección natural, sin más, llegamos a las soluciones, ¿vale? Vale. Ahora es el momento en el que tenéis que subir hasta arriba otra vez. Perdonad que nos haya puesto este botón ahí. Y darle al botón este que ponía aquí para... click para ver el código. Bueno. Y ahora vamos a ir a la materia. Con un ejemplo, pues, vamos a resolver este problema que hemos dicho del sueño con un algoritmo genético para que veáis cómo se hace y para que luego, cuando hagamos los ejercicios, cuando los hagáis, pues, sepáis cómo plantear vuestros problemas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues, a ver. Lo primero que necesitamos es definir nuestros individuos, ¿no? Cuando hacemos este maravilloso soporte para la promoción orientada al objeto que es Python, pues, vamos a utilizar los ejercicios. Entonces, vamos a definir nuestros objetos que son individuos. Los individuos que tienen un genoma, que tienen unos rasgos físicos y que, según esos rasgos físicos, pues, tienen una performance, ¿no? Tienen unos rendimientos en su comportamiento en el universo y un fitness. ¿Sabéis eso que dicen de la supervivencia del más fuerte, no? Pues, en inglés es la supervivencia del más adaptado, ¿no? Pues, entonces, tenemos una función que nos va a determinar cómo de adaptado está nuestro sujeto, nuestro individuo, al problema que le estamos planteando. Y luego vamos a crear un diccionario de genes. Lo único que tiene que tener es, a un lado, pues, lo que manifiesta ese gen, ¿vale? Pues que nosotros tenemos una serie de genes que regulan el color de nuestros ojos, ¿no? O una serie de genes que regulan lo largo que tenemos los corazos. Bueno, pues esto... Nosotros necesitamos una serie de genes, o sea, necesitamos un gen que nos determine cuántas horas de sueño representa nuestro individuo. Y al otro lado del diccionario necesitamos, o sea, metemos un número que es el número de bits que vamos a utilizar en este caso para representar la solución. Como en este caso es muy fácil, pues tenemos algo que utilizar que es algo numérico, pues vamos a representar 1024 estados en 10 horas, ¿vale? Esa es la máxima resolución que vamos a poder obtener, y para eso necesitamos 10 bits. Vale. Y entonces ahora necesitamos una función que nos genere el genoma a partir de nuestro diccionario de genes, pues aleatoriamente dice, ¿cuánto necesitas? ¿10 bits? Toma, 10 bits. Y nos lo devuelve aquí. Y eso lo podemos utilizar... Y estos bits, o sea, esta serie de bits que nos va a salir de esta función, pues ya se la ponemos a nuestra clase individuo y ya es una propiedad suya. Ya ese individuo ya tiene un genoma. Vale, pues es que los individuos tienen genoma, y ahora ese genoma pues habrá que expresarlo de alguna manera. Yo tengo en cada una de mis células, tengo dos copias, si no me equivoco, de material genético entero. Pero el material genético no soy yo. Yo les doy unos brazos, un pelo, unos ojos, y unas características que van asociadas. Entonces, necesitamos una función que evidentemente será adaptada a cada problema nuestro, que coja el genoma de este individuo como entrada y que lo traduzca a lo que eso quiere decir. Pues esto, en este caso, pues es el número de horas. El número de horas en formato decimal. Pero en otro problema, en el problema de la mesa, pues podría ser... Esta manera es de roble y esta es de pie. Estas a las patas le miden un metro y medio y a esta solo ochenta centímetros. ¿Vale? Hay un gen para cada cosa y necesitamos una... Necesitamos una... Necesitamos una... Necesitamos una función que nos lo traduzca a rasgos. ¿Vale? Cuando ya tenemos rasgos... Eh... Bueno, aquí tenéis el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros creamos nuestro individuo con nuestra función de... ¿Qué es que nos genera el genoma binario? Y luego con la función calcular... Calcular traits, calcular características, pues... Ya le metemos al individuo en sus características esto, ¿no? Este genoma quiere decir 2,20 no sé cuántas horas de sueño. Pero yo cuando... Cuando el individuo está en el mundo... No le vale con... Con ser como es. Tiene que interactuar con el mundo, ¿no? Y entonces... Eh... Aquí es donde viene... Pues si yo tengo las piernas... Mis piernas miden un metro y medio. Pues puedo hacer más largas... Y, consecuentemente, puedo correr más. ¿No? Pues... Esa... Esa velocidad... Eso es nuestra performance. ¿Vale? Pues si esta mesa... Tiene la... El tablero de madera de pino y no de madera de roble... Pues... Su performance será... Que pueda aguantar tantos kilos... Que... Vale tanto dinero en vez de tal otra cantidad... Y demás. ¿Vale? Eso es lo que hace esta función... Calcularé performance. ¿Veis? Entonces aquí lo que veis... Cuando... Cuando la aplicamos... Pues lo que sacamos es... Estas dos performance. ¿Vale? Que es... El tiempo que hemos dormido... Y el descanso. El tiempo... Ahora me diré... Esto no es una performance... No es lo que queremos optimizar... Bueno... Ya lo veremos luego... Que vamos a optimizar... Según... Dependiendo de varios criterios... Y uno de ellos... Es la cantidad de tiempo... Que hemos dormido... ¿No? Bueno... Y ahora ya... Volvemos a nuestra función... Que es lo que queremos... Que es lo que queremos optimizar... Y una vez que ya tenemos... Como nuestro... Bichillo... Se va... Moviendo por el mundo... Y que es lo que le pasa... Que es lo que le hace... Así tiene el pie de la cuestión... Y es... ¿Cómo definimos... Que es bueno? Es lo que antes decíamos... ¿Qué es... Una mesa... Útil? Eso es difícil... ¿No? Pues eso es lo que necesitamos... Necesitamos definirlo... Por eso también es tan potente... El algoritmo genético... Porque nos obliga... A tener claras las ideas... Si tienes un problema... Lo tienes que plantear... Te obliga a plantearlo... Si no lo planteas... No lo puedes resolver... Entonces aquí... Lo hemos descrito así... La actitud... Para nosotros... Va a ser... Un peso... Alfa... Por el descanso... Que hemos obtenido... ¿Vale? Más otro peso... Beta... Que... Es mayor... O sea... Multiplicado por este factor... Por este... Por este consciente... Que es... Más grande... Cuanto menos tiempo hemos dormido... Imaginaos que... Yo es que esta noche... Yo... A ver... Mañana tengo un examen... A las 8 de la mañana... Y quiero llegar fresco... Pero al mismo tiempo... Quiero estudiar más y dormir menos... ¿No? Pues... ¿Cuánto tengo que dormir... Para llegar lo suficientemente fresco... Y... No perder el tiempo... En la cama durmiendo... En vez de estudiar... ¿Vale? Podemos optimizar dos cosas... Al mismo tiempo... Ajustando los pesos... Si para mí es muy importante descansar... Pues esto será un 90... El alfa este... Será un 90%... Y esto pues será un 10... Si para mí lo que es importante... En realidad es ahorrar tiempo... Pues lo vi fatal... Pues probablemente... Aquí acabe poniendo un 10%... Dormiré media hora... Y esto será un 90%... ¿Vale? Esto es lo que hay detrás de esto... Entonces pues nada... Necesitamos otra función más... Que simplemente calcule este fitness... Con estos valores... Y aplica la fórmula... Y más... Este cálculo de fitness... Pues aquí es una fórmula... Pero a veces puede ser... Un programa CFD... Puede ser... Un... Un... Un experimento... Puede ser un experimento que hagamos... ¿Vale? Realmente... En el mundo físico... Puede ser lo que queramos... Bueno... Y entonces ya tenemos nuestro... Nuestro ciclo completo... Pues... Podemos generar... Nuestro genoma... Calcular sus características... Sus performance... Sus fitness... Vale... Y ahora ya... Ya tenemos personitas... Seres vivos... Ya tenemos seres vivos en el mundo... Y ahora... Hay que dejar... Que el algoritmo haga su trabajo... Entonces necesitamos tres funciones clave... Que son las... Las funciones de... De... Las funciones de... Del algoritmo genético... ¿Vale? Tenemos... Una función de inmigración... Esta función de inmigración... Quiere decir que... Al principio... No tenemos... No tenemos población... Y luego si la tenemos... Pues estos individuos han tenido que aparecer de algún lado... Entonces... Esta es una función que simplemente... Eh... Genera tantos individuos... Como nos haga... Como queramos tener en nuestra población... Si queremos tener... Una sociedad que tenga... Cien individuos... Pues con eso... Inmigramos a... Cien individuos completamente aleatorios... De países extranjeros rarísimos... Y por eso... Tendremos un montón de... 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 Individuos completamente distintos... Eso es bueno... Queremos variedad genética... ¿Vale? Y funciona tal que así... Tenemos una sociedad que es una lista vacía... Pues simplemente... Inmigramos una sociedad... Le decimos cuantos individuos queremos... Y le tenemos que meter por supuesto... El diccionario de genes... Porque tiene que saber que es lo que está creando... En esta sociedad... Y entonces pues nos genera esto... Pues aquí tenemos nuestra primera sociedad... Que son doce individuos... Un individuo... Dos... Tres... Y cada uno tiene su genoma... Tan binario... ¿Vale? Pues ahí tenemos nuestra primera generación... Esto es... Esto es... Nuestro primer muestreo de la solución aleatoria... ¿Vale? Y ahora... ¿Cómo se reproducen? Bueno... Pues se reproducen... Bueno... Esto es una función... Es un poco larga... Pero la vida es muy sencilla... Te la voy a explicar rápidamente... Eh... Esta función crossover... Crossover quiere decir cruce... En inglés... Lo que hace es... Coge a... A dos individuos... Aleatoriamente... Aleatoriamente... Que no... Eh... Que no hago leer... Es decir... Este algoritmo en concreto... Lo que hace es que... Coge a todos nuestros individuos... Y los clasifica... Por orden... De más... De mayor a menor... Eh... Fitness... De mayor a menor... Actitud... ¿Vale? Y esto lo que hace es que... Los mejores individuos... Tienen más probabilidades de reproducirse... Que los individuos peores... Como en el mundo natural... Un león que nace cojo... Tiene menos probabilidades de reproducirse... Que un individuo sano... ¿Vale? Entonces esta función... No quiere decir que no pueda reproducirse... ¿Eh? Puede hacerlo... Pero tiene menos probabilidades... Pues esto es igual... Pues esta función lo que hace es que... Parejas aleatorias... Con estas probabilidades... Y mezcla sus genomas... Los corta por un lado... Y une las cadenas... Y mira... Y entonces... Nace un individuo nuevo... Que no nace tal cual... Porque veis aquí que hay una... Una cosa que se llama... Tasa de mutación... Eso es para... Eso es para poder introducir la evolución... En el mundo natural... Cada vez que... Dos animales... Dos seres vivos en general... Se reproducen... Aparece una mutación... Y precisamente es la acumulación... De pequeñas mutaciones aleatorias... Lo que va produciendo la evolución... Entonces necesitamos meter eso... Bueno... Pues ya tenemos... Nuestra evolución... Que coge nuestra sociedad... Y nos la... Y hace que se reproduzcan entre ellos... Y entonces ya... Pues aquí nos ha generado... Por ejemplo... Aquí la aplicamos... Y aquí pues tenemos nuestra población de antes... Y ha nacido un individuo nuevo... Que casualmente... El resultado sería exactamente igual que este... Pero bueno... Es que la evolución es así... Es aleatoria... Y después... Cuando ya tenemos nuestra nueva sociedad... Después de que se hayan producido... Nuestros bichillos... Toca matarse... Tenemos esta función de torneo... Pero lo que hace es que coge... Bueno... Aquí tenemos dos versiones... Esto lo que hace es coger... Parejas... O sea... Coge dos bichos aleatorios de la sociedad... Y los enfrenta entre sí... Los que compara... Su actitud... Frente al problema... Y a la que es menos apta... Se la carga... La mata... La echa de la población... Y a la otra la mantiene... Y este que es un poco menos... Menos... Poético... Pero que funciona mejor... Porque en este caso... En concreto... En este programa que estamos resolviendo... Converge más rápido... Este lo único que hace es que... A los... A los menos... A los menos aptos de toda la población... ¿Os acordáis que la teníamos ordenada... De más aptos a menos aptos? Pues a los menos aptos... Se los carga directamente y ya... Bueno... Y entonces... ¿Verdad que no se me han encargado los...? Espera... Ahora te lo... ¿Ves explicado? Pues... Sí, sí... Sí, sí... Sí, sí... ¿Vale? Bueno... Y entonces pues en el... En el que teníamos antes... Bueno... Nos aprecia a vosotros... Podéis hacer con la ruedita para arriba y para abajo... Pero veréis que... Este que había nacido nuevo... Ese se ha quedado... Y eso quiere decir que hay otro que ha muerto por ahí... ¿Vale? Y ya tenemos nuestra primera generación nueva... Ya se han reproducido y ya viene una generación nueva... Bueno... Pues a lo largo del tiempo... Ah bueno... Esto es simplemente... Ah... Esto es para que se vea en vivo... Pues este... Se reproducen... Se pelean... Y uno muere... ¿No? Pues mira... Aquí tenemos la generación... ¡Ah! ¡Buah! ¡Puedo romperse! Espérate... 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 Pues esto es lo que pasa... En cada ciclo del algoritmo... Los bichos se reproducen... En mayor o menor medida... Los que... Los nuevos individuos que nacen... Nacen mutados... Un poquito... No mucho... Porque si no tendríamos una población de mutantes... Y ya veréis que eso no es bueno... ¿Veis? Y esto es como evoluciona el genoma... De nuestra población a lo largo de las generaciones... Es que poco a poco... Se va haciendo más homogéneo... Esto es como los seres humanos... Los seres humanos nos parecemos mucho... No nos diferenciemos tanto de uno de otro... Pues esto es igual... Nuestras soluciones cada vez... Se van pareciendo más... A lo largo de las poblaciones... Y eso es bueno... Porque eso quiere decir que estamos yendo hacia la buena solución... Está convergiendo hacia una solución... Que puede ser... Que será un máximo... Bueno... Y ahora... Vamos a ver... En nuestro problema... De la optimización del sueño... Cómo van naciendo los individuos... Y cómo se van acercando a la solución... ¿Vale? Aquí está este... Esto ya son las poblaciones finales... Me parece... Entonces veréis que ya están convergiendo a la leche... Pero bueno... Vuestra pantalla y ordenador lo veréis mejor... Aquí se ve muy puntitos... Pero veis que al principio... Las soluciones están... Dispersas... Dispersas... Y según van pasando generación tras generación... Eh... Las soluciones... Ves... Aquí ya he encontrado un punto muy bueno... Y entonces ese ya... No se va... Y entonces ese... Empieza ya a ser un macho alfa... Oh... Se ha ido... Se ha ido... Ya sé por qué... ¿Te acuerdas del problema aquel que me dijiste...? Ah... Sí... Esto es un problema del algoritmo que ya luego se convergía... Ese punto no debería haber desaparecido... ¿Vale? Cuando ya encuentras uno muy bueno... Ese se queda... Pero bueno... Aun así el algoritmo convergía... Ya habéis visto como poco a poco al final... Pues las soluciones van apareciendo cada vez más juntas... Para encontrar el ajuste fino... ¿Vale? Bueno... Pues aquí... Tenemos el... Esta que es la función... Simplemente que hacía... Que hace el... La optimización, ¿no? A lo largo de una serie de generaciones... Y entonces este es el óptimo que hemos encontrado... 8,26... ¿Recordáis que era 8,25 el de antes, verdad? Pues mira... Esto... No lo voy a decir seguro... Pero... A mí me parece que es... Porque la función es tan abrupta... Cuando ya empiezo a generar puntos ahí pegaditos al borde... Cualquier pequeña puntación que se haga con un punto a cero izquierda... Se lo tira al abismo... Entonces para afinar tanto... Para acercarnos de verdad bien, bien, bien al punto final... Necesitamos más... Pero fijaros lo que hemos conseguido... Ahora sí es una solución muy buena... ¿Cuánto es? 0,01 horas... ¿Cuánto es? No hay nada... O sea, no hay ninguna diferencia con el óptimo... Bueno... Y entonces aquí podéis ver... Cómo va evolucionando a lo largo de las generaciones... De fi máxima... Esto lo hemos utilizado solo en 20 generaciones... ¿Vale? Pues veis que... La fi máxima... La fi... Es el... El actitud... La actitud del individuo más apto de la sociedad... Pues va subiendo... Y al final converge... Y esto es la... La actitud media... Veis que... Está trompicones... Eso es porque estamos metiendo... Individuos nuevos en cada... O sea, hay inmigración... En cada ciclo... Hay individuos totalmente laterios que llevan... Y eso pues se hace un poco abrupta, ¿no? Pero también veis... Que sube y va llegando hacia un... Y va convergiendo... Bueno, pues para hacer esto... Hemos utilizado solamente... 144 evaluaciones... En vez de a 240... Hemos reducido a la mitad... La cantidad de veces que tenemos que evaluar nuestra función... Y aquí dices... O sea, pues tampoco era para tanto... La que hemos liado para... Para utilizar esto... Bueno... Pues cuando... Cada vez que iteras... Es... Un cálculo CFD... Que tienes que dejar el fluke corriendo... 15 horas... Esto es mucho tiempo... Y sobre todo... Cuando lo que estás utilizando... En vez de ser un problema... En una dimensión... Es en varias dimensiones... Es que cuando... Cuando... Si en vez de una D... Tuviésemos dos dimensiones... La cantidad de puntos... Que tendríamos que... Que probar... Si lo hiciésemos con el método del monasterio... Que hemos dicho antes... Aumenta como... Con el cuadrado... O sea... En este punto de la aplicación... Ahora tendríamos P cuadrado... Sin embargo esto... El número de puntos que tienes que evaluar... Cuando hacemos un algoritmo genético... No disminuyendo en el cuadrado... Mucho menos... Entonces cuando vayamos a... A problemas con múltiples dimensiones... Como este de la mesa... Que tenemos que utilizar muchísimas cosas... Ahí es donde se ve la ganancia de rendimiento... Bestial... Los algoritmos genéticos también... Cuando dependen de varias dimensiones... Lo que se llama es que optimizan en paralelo... Porque optimizan a la vez... Todos los... Todos los parámetros... No optimizan uno primero... Luego otro... Luego tienen que andar... Mirando pendientes... Para ir viajando... Por uno por otro... Sino que van optimizando... Todas las variables a la vez... ¿Vale? Por eso se dice... Que optimizan en paralelo... Bueno... Y aquí... Este... Aquí no sé por qué... No aparece ni intera... Bueno... Veis que aquí... Pues tenemos otra... Otra convergencia... También... Este es muy bonito... Porque aquí le hemos puesto... Que hubiese menos mutaciones... Y menos inminibración... Entonces veis que la convergencia... Es más bonita y más... Más suave... Bueno... Pues si lo... Voy a... A decirle que lo corra todo... Para que se vea el... Para que se vean los widgets... Vosotros hacedlo también... Por favor... Porque vamos a dejarles... Tres minutillos... Para que se vean los ejercicios... Que hay un ejercicio... Bueno... Pues aquí... Esto es lo que dais... Lo podéis ver en casa... De todas maneras... Ahí... Con eso podéis... Con esos widgets... Que os aparecerán ahí abajo... Podéis trastear... Con los parámetros del problema... Y ver... Como converge la solución... Como no... O como converge más rápido... O más despacio... Si tenemos más población... Si tenemos más mutación... Y demás... En general... Una población más grande... Siempre es mejor... Más variedad genética... Y nos evita... El problema del fundador... Que se llama... Es un problema genético... Y... En general también... El... Una mutación... Una... Tasa de mutación... Moderada... Es buena... Pero no demasiado alta... Cuando todos los problemas divergen... Tenemos una sociedad mutante... Y nos apana... Y por supuesto... Cuanto más... Cuanto más generación existe... Pues más... Más afinas en el resultado... Ya está... Bueno... Pues esto es el básico... Y estas son las funciones... Que utilizaréis luego... En los ejercicios que... Que podéis hacer... Vale... Y entonces nada... Ya como... Me he comido un montón de tiempo... Voy a dejar así... Vale... Con los sistemas complejos... Vale... Espera un momento... ¿Existe alguna... Algún tipo de análisis... De convergencia... Que puedas hacer? Este tipo de... No pongas... El ratio del mutación... Muy alto... Si lo puedes hacer... Pero... Pero... Hay una metodología típica... A ver... No lo sé si lo hay... Yo... Yo cuando lo he aplicado... Si lo he hecho... Y aún sabe de una manera un poco... Visual... O sea... Ojo... No... Pero si hay un punto claro... A partir del cual... Ves que la población diverge... Y... Tú lo puedes... Tantearlo... Y puedes probarlo... Y con eso ya tienes tu conocimiento heurístico... Para las 5 veces que tengas que hacer este problema... En general... Los problemas que yo he resuelto... Un 3% de mutación... Un 3% de mutación... Por si quieres una regla así de... Pulgar... Como en los ingleses... 3% de mutación... Guay... Hasta un 5%... Bien... Un 10% es una locura... Bien... Y pues ahí tienes toda la escala de gris... Vamos... También... Depende del problema... Depende del problema... Depende de cómo codificas los traits al ADN... Depende de cómo lo interpretas... Depende de... Depende de... Cómo de grandes a tu población... Depende de cuánto se reproducen... De cuánto mueren... O sea... Depende de todo... Nosotros... Hemos utilizado un algoritmo que es binario... O sea... Un genoma que es binario... Pero no estáis limitados a eso... El genoma puede ser... El genoma puede ser... Lo que queráis... Pueden ser... Mira... Aquí tiene una lista de cosas que pueden ser... Vamos... Ahí lo podéis ver... Pero puede ser... Un to flotante... Letras... Palabras... Puede ser lo que queráis... El genoma lo definís vosotros... Lo importante es que hay que retener... La metodología... Y ver cómo funciona... Pero luego el problema... Lo diseñáis vosotros... Como queráis... Si tenéis un punto flotante... Por supuesto... Pues... Puedes afinar mucho más de su función... Y demás... Pero este es el... Original... Luego... Hay después un... Dentro de los ejercicios... Que luego os dejaremos tiempo libre... Para que escogáis un ejercicio... El que más os guste... Y os dediquéis a él... O a todos... Hay un ejercicio en concreto... De optimizar un rotor... O hélice... ¿Vale? Con un algoritmo genético... Y ahí... Como tendréis que ir construyendo... Las funciones vosotras... Os he dejado medio o más caído... Pero lo tendréis que ir haciendo... Ya lo podéis ver... Tranquilamente... Trastear con todos los parámetros... Que queráis... Y ya veis... Realmente... Implica persona con función... Pues son estrategias... Que más de ingeniería... Que se utilizan mucho... Donde la NASA... Por ejemplo... Pues... Los antenas... Los diseñan con algoritmos genéticos... Por lo visto... Eh... En... En economía... Por ejemplo... Tiene muchísima aplicación... La gente hace estrategias de inversión en bolsa... Con algoritmos genéticos... Eh... Lo que queráis... Pues... La segunda parte de la teoría... Vale... Que como habéis visto... Es el segundo notebook... Es un poco una descripción... De que es un sistema complejo... Un sistema complejo... No tiene una definición estricta... De momento... Pero por haceros una idea... Es un sistema que está compuesto... De muchas unidades pequeñas... Que se relacionan entre sí... Por ejemplo... Un cerebro... Está compuesto de neuronas... Y las neuronas... Se relacionan entre sí... Y a su vez... Un cerebro es como... Un paso más allá... No es simplemente una masa de neuronas... Sino que... Tiene una serie de propiedades... Una serie de características... Que van más allá... Y que son consecuencias... De cómo interaccionan entre sí... Otro ejemplo... Por ejemplo... Si tú tienes un gas... Vale... Cada partícula... Va moviéndose a su bola... Y si tú vas analizando... Partícula a partícula... Pues definir conceptos... Como la presión a la temperatura... Es un poco peliagudo... Pero una vez que tú analizas... El gas en su conjunto... Esas propiedades tienen sentido... Y tú puedes predecir... Cómo se va a transformar... Aunque no puedas predecir... Lo que va a hacer cada partícula... Entonces... La diferencia con un sistema... Que no fuera complejo... Sería por ejemplo... Un ordenador... Un ordenador... Es un sistema complicado... Con un montón de piecacitas... Pero cada pieza... Está encerrada... En su casilla... Y hace lo que le toca... Y punto... Claro... No... No es un sistema distribuido... Así... Uniforme... Sino que... Cada pieza tiene su función... Y si está en una pieza... Ya está... Se rompe... Los sistemas complejos... Suelen ser... Robustos... En este sentido... En el que tú... Líneas unas cuantas celdas... Unidades... El sistema puede seguir funcionando... Otro ejemplo... Por ejemplo... Muy típico de lo que es un sistema complejo... Es un hormiguero... ¿Vale? Un hormiguero... Está compuesto de hormigas... Y realmente... Lo que hace un hormiguero... Va mucho más allá de lo que es una hormiga... Sino que también tiene una serie de propiedades... Que emergen... Que se llaman de las relaciones... Entre las hormigas... Por ejemplo... Cada hormiga no tiene un mapa en su cerebro... De cómo debe ser un hormiguero... Ni tampoco tiene un mapa de sus alrededores... Ni sabe dónde están las fuentes de comida a priori... Porque no llega... Pero sin embargo... Cuando tú pones un hormiguero en un sitio... Va emergiendo una forma... Porque cada hormiga... Pues sí que tiene una serie de indicios... Una serie de feromonas... Que le indican que debe acabar... Si se da una serie de circunstancias de su entorno... O que se encuentre una serie de feromonas... Debe de seguirlas... Porque va a haber alimento al final... ¿Vale? Entonces... El comportamiento del hormiguero... Al final está como un nivel por encima... Tiene una estructura que se va desarrollando... Es capaz de encontrar comida... Como colonia... Y a la vez... Si por ejemplo... Una catástrofe como una riada... Mata la mitad de las hormigas... El hormiguero puede seguir funcionando... Puede seguir haciendo sus tareas... Entonces... Esta es un poco la idea de los sistemas complejos... ¿Vale? Ahora vamos a ver un ejemplo... Para que lo vea bien... Pero vamos... Lo básico de los sistemas complejos... Es eso... Tener una población... De unidades pequeñas... Que se relacionan entre ellas... Por ejemplo... También... El profesor... Jean-Louis Desailles... No se pronuncia bien porque es francés... También propone... Que un sistema complejo se caracteriza... Porque se puede describir... Utilizando menos parámetros... De los necesarios... Para describir... La posición de cada individuo... Esto por ejemplo... ¿Qué significa? Pues si por ejemplo... Nosotros tenemos una piel de un animal... ¿Vale? Entonces podemos describir... Pues... La posición y el color... De cada célula de la piel... ¿Vale? Tenemos un muchillón de variables... Para describir el color... Pero sin embargo... Tú lo miras desde fuera... Y ves que tiene una raya así... Y esto es de color negro... Y esto es blanco... Puedes describir... Por ejemplo... Una línea media... Y un grosor... Y con una cantidad... Mucho menor de variables... Podemos describir... El estado también del sistema... Otros autores... Sin embargo... Dicen lo contrario... Que aparecen nuevas variables... Que aumentan la complejidad del sistema... Y que van mucho más allá... De la suma de las variables... Del entorno... Así que es un poco... Depende de cómo lo visteis... ¿Vale? Vamos a... Vamos a ver por ejemplo... Para qué se utilizan... ¿Conocéis el problema del viajante? Este notebook es bastante cortito... Pero luego hablamos... ¿El problema del viajante os suena? Sí, ¿no? Es el típico... Nosotros tenemos una serie de ciudades... ¿Vale? Que están conectadas entre sí... Y queremos visitarlas todas... Recorriendo el menor camino posible... Pues... Utilizando un sistema complejo... Que simula el comportamiento... De una colonia de hormigas... Podemos hacerlo... ¿Cómo hacemos esto? Bueno... Aquí os lo explico... Aquí doy un poco así... Pues... Sería imposible resolverlo... Calculándolas todas... ¿Cuánto tienes? ¿Cuarenta ciudades? Y tal... Porque es muy difícil... Pero lo importante... Es las reglas que vamos a seguir... ¿Vale? Voy a ver si con este ejemplo... Nosotros... Tenemos nuestras ciudades... ¿Vale? Y están todas conectadas entre sí... Y que vamos a tener... Pues una lista de ciudades... O un... O un diccionario de ciudades... No me acuerdo... Bueno... Hay una serie de ciudades... Y luego vamos a tener... Una matriz... ¿Vale? Que va a ser de... N ciudades por N ciudades... Cuyo interior está descrita la distancia que hay entre todas ellas... Y a su vez vamos a tener... Una matriz igual... Pero que en vez de la distancia... Lo que nos va a decir es cuántas feromonas hay en cada ruta... ¿Por qué? Porque cuando nuestra hormiga vaya recorriendo... Su ruta... Va a ir soltando feromonas a su paso... Entonces lo que vamos a hacer es... Tenemos nuestro mapa de ciudades... O sea nuestro mapa de ciudades... ¿Vale? Soltamos un puñado de hormigas ahí... A donde caigan... Da igual... Y les vamos a hacer que al cada hormiga... Vaya recorriendo todo el mapa... Cidad en ciudad... Y en un orden aleatorio... Al que le apetezca... Y lo que va a pasar es que cuando termine... El recorrido... Va a analizar cómo de largo era... Y por ejemplo... Cuanto más corto sea... Pues más le va a gustar a la hormiga... Y va a soltar una cantidad mayor de feromonas... Y si la ruta era muy larga... Pues va a soltar una cantidad menor... Porque no le ha gustado... Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad... La siguiente generación de hormigas... No va a ir aleatoria del todo... Sino que cuando esté en una ciudad... Y tenga que decidir... A cuál ciudad va a ir... Va a preferir coger la ciudad... Que tenga más feromonas... Porque es como... Por ahí ha pasado una hormiga... Y a esta otra le ha gustado... Entonces eso... Iteración e iteración... Despacito... Nos va emergiendo... Un camino... Que si bien no podemos asegurar... Que es el óptimo... Y a menudo no lo es... Sí que es bastante bueno... ¿Vale? Entonces... Realmente... El óptimo estricto... No lo va... A veces se consigue... A veces no... Pero sí se consigue una solución... Muy buena a este problema... Y aquí... Luego... De la carpeta ejercicios... Tengo el ejercicio completo... Pero aquí simplemente voy a ejecutar esto... Que son las funciones así importantes... Lo primero que voy a hacer es... Generar con Mapflow Libre... O sea... Voy a poner el Mapflow Libre... Inline... Que sirve para que las fotos se vean en el notebook... Y después de aquí de ejercicios... Voy a importar el ejercicio de hormigas... ¿Vale? Creo un mapa... ¿Vale? Aquí podéis ver... En el mapa... Estas son mis ciudades... ¿Veis que si lo vuelvo a ejecutar... Que os agradan diferentes... Las que sean... ¿Vale? Y aquí... Se puede ver... Que las ciudades que están más cerca... Pues tienen... Un beso más amplio de la línea... Para verlo así a ojo... Y luego lo que vamos a ver aquí... Ya directamente... Que es... Crear... Cien hormigas... Y ponerlas a recorrer el mapa... Durante cien generaciones... Y ahora vamos a ver... Si me deja bien o mal... El algoritmo... Y encontramos... Esta ruta... ¿Vale? Y esta ruta... Pues es una ruta... Que podemos ver que es bastante buena... A veces por ejemplo... Salen rutas que se cruzan... Eso es que no vas a encontrar el último... Porque siempre la puedes descruzar... Y que sea más corta... Pero en general... Por ejemplo... Salen soluciones bastante buenas... Ahí tenemos ya... Es nuestra ruta... ¿Qué os parece? Mola... Es un momento además... ¿Verdad? ¿Alta además? Y bueno... Luego en los ejercicios... Lo veremos con más detalle... Y esto ha sido un poco... Lo que es... La descripción breve... De un sistema complejo... También podemos ver sistemas complejos... Por ejemplo... En la manera en la que... Vuela una bandada de pájaros... ¿Vale? Cada pájaro... No tiene en su cabeza... O un dibujo... De cómo debe de moverse la bandada... Sino que tiene unas reglas muy simples... Pues por ejemplo... Mira los tres pájaros que estén más cerca de ti... Y muévete de acuerdo a... No alejarte de ellos... Ni acercarte demasiado a ellos... Y ya está... Simplemente con esas reglas súper simples... Mira lo que esté más cerca de ti... Muévete de acuerdo a ello... Emerge... La propiedad de moverse en bandadas... Como si fueran un individuo... De buscar caminos... Lo que hacen las bandadas de pájaros... Así grandes... Hay un vídeo precioso... Que no sé cómo se llama... Que va de eso... Pero si buscáis en Google... Se llama flock... Bandada... Se llama flock... En inglés... Creo que se escribe así... Y si no... Os lo corregirá... Si queréis buscar vídeos sobre ello... Otra... Otra cosa que también se utiliza en esto... Es por ejemplo... Os acordáis de lo que he dicho... Que cada hormiga en su mente... No tiene un mapa del hormiguero... Sino que lo va generando... En función de una serie de parámetros... La temperatura... La humedad... Cuántas hormigas están a su alrededor... Pues con una serie de reglas simples... La hormiga y con su entorno orientado... Es capaz de decidir si debe de actuar o no... Es el mismo tipo de comportamientos... Se pueden utilizar... Para generar comportamientos de robots... Que trabajen en enjambres... ¿De acuerdo? Ahora mismo se está investigando... Es algo que va despacito... Porque es complicado... Pero se está trabajando en enjambres de robots... Que actúen de manera coordinada... Con un intercambio de datos... Con el entorno y entre ellos... Limitado... Sin un plan previo... De lo que tienen que construir... Exactamente... Sino con una serie de reglas central... Si te ves en esta situación... Coge un poco de tierra de aquí... Y envíala un poco más para allá... Parecido a lo que hacen las hormigas... Y se puede ver que si tú tiras... Tres robots de esos... Te van fabricando el edificio... Pero si tiras 20... Da igual... Porque lo van a hacer... Y lo van a hacer además... El doble de rápido... Y si la mitad de ellos... Si mueren porque les cae una piedra... Da igual... El resto van a seguir... Entonces... Tiene una serie de características... Muy interesantes... Otro ejemplo también... Parecido al problema del viajante... De aquí... Hay alguien que sea de telécos... Porque habrá por ahí... ¿No? Un par de ellos... Muy bien... En telécomunicaciones... Se utiliza bastante también... Para enrutar paquetes... No sé si... Habla palabra bueno... Para... Si tú tienes una red... ¿Vale? De comunicaciones... Con nodos comunicados entre ellos... ¿Qué quiere decir? Pues que en vez de hacer el círculo entero... Pues quiere decir... De un nodo A a un nodo B... Pues si puede... Puedes simularlo con hormigas... Y luego además... Por ejemplo... Si tú ves que un nodo tuyo... Está sobrecargado... Pues le metes hormonas negativas... Para que tus hormigas... No quieran ir para allá... O si se cae de repente... Un nodo de la red... Pues le metes... El saco de hormonas negativas... O lo quitas del algoritmo... O lo que sea... Y las hormigas... Van a seguir moviéndose... Y van a ir sacando... Los... Los caminos más óptimos... Según las reglas que tú le quieras poner... También por ejemplo... Le puedes poner que... Las hormonas se existen más o menos... Dependiendo del ancho de banda... Que tengas en un determinado camino... Porque... Los habrá mejor comunicados o peor... Entonces... Este tipo de algoritmos... Tienen aplicaciones muy interesantes... En el ingenio... Y también... En otros campos... Para generar... Cosas de arte... No me lo dirá mucho... No sé qué os parece... ¿Os parece interesante o el modo? ¿Sí? ¿Sí? Si tenéis dudas sobre esto... ¿Queréis comentarme alguna cosa? Tampoco soy un experto... ¿Vale? O sea que... A lo mejor hay alguien que lo sepa mejor... Puede responder en mi lugar... Si ve que la acabo... ¿Alguna duda? ¿Seguimos? ¿Qué os parece uno? Bueno... No sé... Os he quedado pensativos... Y yo... Voy a pensar que porque os ha molado esto... Y estáis dándole vueltas... Como lo podéis utilizar... Lo siguiente que vamos a ver... ¿Vale? Es exploración y explotación... Esto es... La manera en la que nosotros describimos... Cómo tenemos que buscar el equilibrio... Tanto en nuestros algoritmos genéticos... Como en los sistemas complejos... En estas dos fuerzas disonantes... Que nos van a tender a mover hacia una cosa o hacia otra... Nuestros algoritmos... Esto... Voy a explicarlo mejor... Nosotros... Por ejemplo... Tenemos esto... Esta función aleatoria 1... ¿Vale? Que es un seno de no sé qué... Así como nos diga... Y nosotros queremos optimizarla... ¿Vale? Pero nosotros no... Imaginad que no tenemos realmente... Una función que podamos derivar... Sino que tenemos que utilizar un método heurístico... Como ha dicho antes... Pues lo podemos hacer con un algoritmo genético... Por ejemplo... Que nos... ¿Qué te pasa? Que nos escucharas... ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, pues ya está... Lo que me hacía es sacar... Bueno, este no lo voy a ejecutar por si acaso... Y ya está... Bueno, lo que hacía era... Este mismo dibujo... Pero si los puntos verdes... ¿Vale? Imaginad que nosotros con nuestro algoritmo... Tenemos aquí nuestro punto que hemos encontrado... Podríamos nosotros intentar abrir nuestro campo de exploración... ¿Vale? Y generar individuos que estén muy alejados del que hemos encontrado... Eso es lo que se llama la exploración... ¿Vale? Podemos intentar potenciar eso... Para encontrar puntos que estén alejados... ¿Qué es lo que pasa si damos demasiada exploración a nuestro algoritmo? Pues es lo que pasaba antes con la mutación extrema... Que no vamos a encontrar nada... Vamos a empezar a generar ruido y no vamos a sacar nada en claro... Vamos a encontrar así muchos puntos por todos lados... Así que... Pero no... No vemos ningún tipo de función subyacente... No sabemos encontrar nada con ella... El otro tipo de fuerza contraria que tenemos... Es lo que conocemos como explotación... ¿Por qué? Porque una vez que encuentres un máximo local... Explota lo cual y saca todo el público desde ello... Esto es, por ejemplo, con mutaciones bajas... Con intentar buscar puntos que estén cerca de los máximos que hemos encontrado... Es lo que sacamos... Pues llegamos a nuestros óptimos locales... ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cuál es la contrapartida de esto? Que si encontramos un máximo local... Y le ponen a... Si encontramos un máximo local... Nos vamos a atacar en él... Y ya está... Ahí se acaba la cosa... No vamos a encontrar el óptimo de verdad... Así que tenemos que buscar un equilibrio... Entre cuánta explotación y cuánta exploración le metemos a nuestro algoritmo... Tenemos una serie de... De parámetros que podemos ajustar... Por ejemplo... De generar cuanto más sea nuestra población... Menos problema vamos a tener con ello... Pero más casos vamos a tener que analizar... El parámetro de mutación... Es probablemente el que más claro se ve... Si nosotros tenemos un algoritmo con mucha mutación... Vamos a darle mucha prioridad a la exploración... Si tenemos un algoritmo con muy poca mutación... Lo que vamos a hacer es lo contrario... Darle prioridad a la explotación... Y eso es básicamente... Lo que significa este idioma... ¿Tengo aquí más cosas? Sí, vale... Este ejemplo... Sí, funcionaría... La diferencia del otro que no me lo he importado... Es un laberinto, ¿vale? Tenemos este problema... Este luego también lo vamos a ver un poco... Desde otro punto de vista... En los ejercicios... Tenemos este laberinto, ¿vale? Nosotros a este laberinto vamos a entrar desde esta casilla... Y utilizando un algoritmo genético... Vamos a intentar salir por aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que tenemos que decidir son nuestros genes, ¿vale? Nuestro ADN... ¿Cómo codificamos una solución para un laberinto con genes? Venga, aquí voy a preguntar ahora que se os ve interesado... ¿Cómo lo harías? ¿Cómo codificarías una solución a un laberinto utilizando genes? ¿Cómo lo describirías? Esa es una opción... ¿Pero y qué es lo que pasa si quieres seguir? Correcto, por ejemplo... Aquí supongo que entras a esta casilla y quieres avanzar tres seguidas hacia adelante... A cada casilla hay que meterle un dato más... Bueno, ya... Ya que lo he dicho, pues ya ha sido... La cosa está en que para cada casilla del tablero, ¿vale? La manera en que vamos a codificar nuestro problema... Es que para cada casilla vamos a tener un número, ¿vale? Que nos va a decir... En caso de que el número sea 1 o 0... Pues vamos hacia arriba... Si es 1, vamos hacia allá... 2 y 3, ¿vale? Este 0, 1, 2 o 3... Son características, ¿vale? Para cada casilla tenemos el rasgo que nos dice la dirección... Y esto luego, como son solamente cuatro números... Pues simplemente vamos a necesitar dos bits, ¿vale? Tengo otra función, ¿no? Así que eso es básicamente lo que vamos a hacer. Aquí... ¿Puedo...? ¿Ya lo resuelve? El caso es que nosotros vamos a hacer esto... Y después con una serie de reglas... Vamos a ejecutar el laberinto, ¿vale? Que sería la función que iba aquí... Y nuestras características, ¿vale? Nuestros traits... Nuestros performances... Van a ser como de lejos llegamos en el laberinto... Si nos hemos chocado mucho con las cartas... Todas estas características que se consiguen después de ejecutar el laberinto, ¿sabes? Al recorrerlo... Es lo que van a ser nuestras performances, ¿vale? Y a partir de ellas vamos a decidir qué es mejor y qué es peor... ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos máximos locales, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aquí lo que estoy representando con las flechitas... Es lo del ADN de la mejor solución que ha tenido el algoritmo hasta ahora. Podemos comprobar que como cada vez que el algoritmo se choca con una pared... Y le resta puntos a su fitness para intentar potenciar que no se choque, sino que siga adelante... Lo que nos puede encontrar, por ejemplo, es esto. Una solución en la que se queda aquí dando vueltas. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, esto lo estáis ejecutando vosotros a la vez. Vale, ¿cuántos de vosotros habéis llegado a la salida? Levantad la mano. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis... Vale, ¿cuántos os habéis quedado en un bucle? Vale, vemos que hay unos cuantos, ¿vale? Bastantes, más o menos algo más de la mitad... Que han quedado atascados en un máximo local. Ahí también puede ser que no se haya encontrado una cosa ni otra... Y ahora haya que enterar más veces, pero da igual. El caso es que tenemos máximos locales... Que una vez que nos encontramos en ellos... Tenemos que intentar salir, ¿vale? Tenemos que intentar explorar... Potenciar un poco lo que es la exploración en este algoritmo. Y la manera en la que lo vamos a hacer es... Penalizando la utilización, penalizando la explotación... De soluciones que ya se hayan encontrado. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Pues si, por ejemplo, teníamos antes una función de fitness... En la que, por ejemplo... Estos son dos bucles, ¿vale? Así, imaginaos que esto es un espacio de n variables... Pero nosotros lo representamos en dos porque podemos. Imaginaos que esto es el ADN, con su serie de mutaciones y su tal. Y nosotros tenemos ciertos valores que nos desembocan en bucles. Un cambio pequeño en uno de estos bucles... Por ejemplo, un cambio pequeño en este gen o en este gen... Lo que nos provoca es que nos choquemos con una pared. O sea que cualquier cambio pequeño que nos aleje del bucle... Realmente nos va a perjudicar y se va a desechar y se va a mantener en su bucle. Pero si lo que hacemos es penalizar los bucles que ya estén descubiertos... Las soluciones ya descubiertas... Lo que vamos a ir es reduciendo la fitness de estas soluciones... Hasta que se aclame y ya nos permita escapar de ellos hasta el último. Lógicamente, tenemos que tener cuidado... Porque esto también, una vez que se descubra, irá bajando. Así que tendremos que tener cuidado de no pasarnos de exploración... Y que esto se nos quede arrastran bien... Y que ya esto se quede por ahí volando sin saber qué hacer. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, obviamente, la única manera de meter este tipo de características en un laberinto... Es añadir neurotoxinas letales. ¿De acuerdo? La manera de definir un laberinto es añadir neurotoxinas letales... Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, lo que vamos a hacer es que conforme la persona o el ente que va avanzando por el laberinto... O va recorriendo, va dejando tras de sí unas feromonas o un veneno... Que hace que la siguiente persona que recorra ese mismo camino... Tenga una fitness menor. Y ya está. Simplemente con eso. Entonces, a la vez, como tenemos un bucle... Pues estas casillas se van a viciar y se van a llenar de veneno, de neurotoxinas... Y van a hacer que esta solución, su fitness, sea menor. Y por lo tanto, nos permita escapar. Vale. Esto lo que vamos a hacer es el suelo de potenciar la exploración. Que es lo que tenemos aquí. Bueno, aquí vemos cómo cambia. ¿Veis? Tenemos la puntuación máxima, la fitness máxima, media y mínima de cada generación. ¿Vale? Aquí... Ah, vale. Aquí simplemente represento el mejor. ¿Vale? Es lo mismo de antes. Entonces... Bueno, aquí... Las reglas completas, ¿vale? Para el fitness del laberinto es... Se recorren 50 casillas, ¿vale? Cada vez que se choca con una pared, la fitness baja. Cada vez que vuelve... O sea, por ejemplo, si hay dos casillas que se apuntan entre sí, pues empieza a ir de una a otra. ¿Vale? Pues eso también se penaliza. Volver a la casilla anterior tiene una penalización en la fitness. Cuanto más cerca nos quedemos, cuanto más a la derecha nos quedemos, pues más fitness. Y si se llega a la seguida, pues tiene muchísima fitness. Entonces, vamos a ejecutar esto con neumotoxinas, con veneno. Ahora vamos a comprobar. Vale, se va... Se va ejecutando, ejecutando vosotros también a la vez. Y vemos... Según avanzar las generaciones. Llegamos a qué... Ah, un bucle igual. Vale. Pero, ¿cuántos de vosotros habéis sacado un bucle en esta segunda ronda? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? ¿Cuántos habéis llegado a la salida? Vale. Ahora, en la estadística es cuando se ve que esto ha funcionado. ¿Vale? Esto no es una garantía. ¿Vale? Porque aún así es también un poco cuestión de suerte. Como es todo aleatorio. ¿Vale? Las mutaciones son aleatorias. Las revoluciones son aleatorias. Pues depende un poco de la suerte que tengas. Pero, en general, podemos ver que hemos conseguido obtener con mucha mayor probabilidad la solución buena. Aquí podemos ver si potenciamos la exploración demasiado. Es decir, si metemos demasiadas neurotoxinas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nada de completar la delito, lógicamente. Pasa esto, que es que una vez que... Aunque llegues a la salida, la siguiente vez que llegas hasta la salida hay tantas neurotoxinas en el camino que aún así vas a sacar una fitness peor que un camino que simplemente se muera por ahí, pero nadie ha pasado antes. Y ahora va a conseguir más. Vale, pues veneno... Es que... Ah, vale, vale, aquí está. Es que era otra casilla que he vuelto a ejecutar el de antes. Aquí podemos ver en rojo, ¿vale? Están representados todos los individuos de esta generación. Y podemos ver, pues eso, como sale de aquí. Pues aquí está el rojo fuerte. Y podemos ver que cada individuo va por su lado. O sea, no hay ningún sitio que intente orientar, no hay ninguna prioridad a la hora de recorrer, sino que va, o sea, está tan saturado de toxinas, tan orientado a la exploración, que somos incapaces de explotar el máximo que hemos encontrado. ¿Qué os parece? ¿Queda más o menos claro? ¿Venga lo que quieren decir las flechas azules? Sí, las flechas azules son el genoma del mejor resultado que se ha encontrado. Y el mejor resultado que se ha encontrado, además, lo representa en color azúcar. Sí, qué sé bien. Los puntitos son las neurotoxinas. Cuanto más oscuro, pues más neurotoxinas hay en una flecilla. Vale, ¿qué tal? ¿Queda claro el dilema exploración-explotación? ¿Sí? Si os había ocurrido antes, los que ya sabíais de algoritmos genéticos y eso conocíais esto ya, ¿no? No os pilláis de nuevo. Pero bueno, es una manera gráfica, una manera de volver a repasarlo y de ver así, de manera llamativa. Es lo que a mí me gusta, los colorines. De ver lo que consiste realmente esta pareja de fuerzas contrapuestas y cómo se expresa de qué consecuencias tiene. Ya me parece que era esta, ¿no? ¿La acción-explotación? Bueno, es su puntuación máxima, mínima y media, pues vemos que va todo en infinitamente negativo, pues porque son demasiadas neurotoxinas para que alguien lo resuelva. Vale, está, comentarios, dudas, ¿qué se os ocurre? ¿Quieres comentar algo sobre esto? ¿Quieres que lo cambie algo? ¿No? ¿Es mucho más eficiente que una solución de algoritmos? Depende del problema. ¿En el caso de laberintos? Pues en el caso de laberintos es que no se... O sea, supongo que, por ejemplo, lo de la regla de la mano derecha y todo eso. Pues probablemente, depende, si tienes, por ejemplo, el límite de 50 pasos, como le he puesto a esto, pues quizá simplemente con 50 pasos no tengas suficiente para converter con la regla de la mano derecha, pero es que es un problema de cumple, así que nos hemos ocurrido si se puede resolver de otra manera. ¿Qué tal? ¿Más comentarios, más dudas? ¿Te mola? Vale. Lo que vamos a ver ahora, haciendo una pequeña pausa, es cómo funciona en tiempo real un algoritmo genético, ¿vale? Corriendo una carrera de coches en la que los coches, pues, nacen algorítmica, o sea, aleatoriamente, y van mejorando. El primero, ¿no? Directamente, que es el que se ve. Es el segundo. El que se ve. Pero este se puede... El primero se ve en competir. Ah. Vale, en este, si buscáis eso, algorítmica, race o algo por el destino. No sé si es el ordenador es mi internet, pero va lento, pero va. Sí. Este es un ejemplo de internet en el que podemos ver un algoritmo genético funcionando en tiempo real. Lo que hace el algoritmo es, con una serie de parámetros, define la forma de un coche, y lo mostré vosotros en vuestro ordenador lo podéis ver antes. Bueno, aquí hay uno de ellos, este es el mejor, ahora lo voy a ver. Bueno, aquí, mientras se va grabando el otro... Lo cual es que estoy yo ocupando todo el ancho de banda. Pues veis, estoy viendo aquí a un ordenador e intentando utilizar un coche, ¿no? Sí, vamos a usar esto mejor. En este se ven ya todos los coches a la vez. O sea, qué mejor. Es lo que os hemos comentado, es lo mismo aquí. La función de fitness es lo lejos que llega. Podemos modificar el índice de mutación, cuánto de mutación hay. Podemos saber lo que es la valoración. Entonces, cada generación va utilizando los mejores del anterior para ir intentando evolucionar. Esto es muy entretenido. Esto es la tercera generación, ¿eh? Bueno, la primera generación. Ah, la primera. Esta es la primera generación, o sea, la primera ha sido aleatoria y esta es la primera en la que ya se han reproducido la primera generación. Aquí podemos ver cómo evoluciona la fitness o lo lejos que llega, ¿vale? Según la generación. Generación segunda, ¿eh? Aquí, por ejemplo, tenemos un problema que no podemos calcular la derivada. Porque, ¿cómo calcular la derivada de lo lejos que llega un coche en un terreno aleatorio? Mira, ese es un problema. Ahora, ahora vais a ver en otro programa. ¿Cuántos parámetros definen estos coches? Pero son más de 10 y más de 20, ¿eh? Más de 10 y menos de 20. En azul, ¿vale? Lo que veis es lo que se llama Elite Clones, ¿vale? Eso quiere decir que de una generación a la siguiente del algoritmo, el mejor posicionado de la generación anterior se conserva. Si le pusierais dos Elite Clones, pues los dos mejores se conservarían. Esto, por ejemplo, lo que nos hace es evitar que la siguiente generación pueda ser una solución peor que la que habíamos conseguido. Generación 4, ahora que por lo menos hay varios que se disputan el puesto y no que se disputan la capacidad de vivienda, ¿vale? Esto no lo hemos hecho nosotros, pero... Mira, le podéis donar. Si usamos la palabra de comer hasta ahora, que es muy bueno. Este mismo que está optimizado para este terreno en concreto, vamos a ver que sea mutable de generación. ¿Qué es lo que se usa? No, no, no. La presión tengo que darle a la O. Claro, no, no. De hecho, hay un obstáculo concreto, una parte del circuito, ¿cuál es el que nos queda? Todo, todo. De hecho, en el otro programa que os vamos a enseñar ahora, que os voy a enseñar, puedes elegir el tipo de suelo. Y hay diferentes obstáculos. Y hay un ranking de mejores soluciones propuestas por la agenda. Y veis que cada solución no tiene nada que ver con cambiar pequeños detalles en el tipo de suelo. Se optimiza tanto que... Bueno, pues en el otro programa que os vamos a enseñar ahora, si queréis, en vuestra casa, podéis probar a diseñar coches vosotros, a ver si sois más listos que el ordenador. Y a poner vosotros vuestras soluciones de semillas para evolucionar a partir de ellas. Bueno, pues los siete generaciones igual, y ya vemos cómo se optimiza en tiempo real, ¿vale? Bueno, pues ya. Es si no se optimiza aún de aquí. Este, esta página que se llama Foxcar2D, utiliza el mismo algoritmo para diseñar. Pues aquí veis todos los parámetros que se pueden utilizar, ¿vale? Y aquí luego, si os queréis entretener, pues podéis venir, ya os digo, y diseñáis un coche. Puedes diseñar varios coches incluso, y utilizarlos como primera generación y ver hacia dónde evoluciona eso. Y además en este podéis elegir el tipo de suelo y todo lo demás. Mientras tanto aquí nuestros coches siguen evolucionando. Pues si os parece bien, con este intermedio os vamos a dar un descansillo, ¿vale? De unos cinco minutos. Ahora son las seis y media, ¿vale? Bueno, a las seis y veinte, a las seis y media empezamos otra vez. Y son, lo que vamos a ver son ejemplos, ejercicios. Vamos a proponer una serie de ejercicios que hemos programado nosotros para practicar todo. ¿Vale? Por ejemplo, un algoritmo genético, el de las hormigas, no se trata ahí. Y todo lo demás. Sí, perdón. La guitarra no... Sí, sí, la obra de esa no es la buena. Ah, vale. Venga, cinco minutos. Gracias. 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 Bueno, muchachos. ¿Qué os parece? ¿Queréis que sigamos con los ejemplos? Ya la teoría ya la hemos visto y ahora son un par de ejemplos para practicar. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Los ejemplos? Bueno, voy a ir cerrando estas. ¿Carlos? ¿Carlos? ¿En qué? ¿Por qué ejercicio empezó? ¿Quieres empezar con el ejercicio de las parejas que le quieren hacer y abrirte el vídeo? ¿Pero lo quieren resolver? ¿No? No sé cómo lo tienes planteado. No sé cómo lo tienes planteado. No sé cómo lo tienes planteado. Está planteado y resulte. ¿Vale? Pues todo. Bueno, ahora os vamos a dar una serie de ejercicios que hemos hecho. La mayoría de ellos están ya resueltos, pero se pueden ampliar. Pero, por ejemplo, hay un ejercicio de optimización que está sin resolver. Solo medias, por si os apetece hacerlo. Entonces, ahora vamos a tener entre una hora y una hora y media. Y de lo que se trata es de lo que... Nosotros os lo vamos a presentar los ejercicios, ¿vale? Y nos callamos dentro de un rato y se trata de que escojáis el ejercicio que más os mole y empezáis a trabajar con él. Y si queréis probarlos todos, pues también, ¿vale? Y probando... Hay tiempo para probarlos todos. Así que ahora, mientras los presentemos, quedamos con la copla de cuál os llama más la atención para dedicaros a él. Y ya está. Si no tenéis portátil, os podéis poner por parejas, con otra persona o algo por el estilo. Que siempre... Oye, trabajar por parejas suele funcionar bastante bien. Mientras uno piensa, el otro escribe y así no hay sobrecarga. Bueno, nos lo vamos a presentar por orden, ¿cómo están? Sí. Están en la carpeta de los ejercicios, sin más. Este primero es muy sencillito. Está planteado y también tenéis ahí el otro que está completo, por si queréis llevarte a la solución. Este es muy facilón. A ver, este... Es un problema que se llama el problema de ratimosos estables, que se anuncia así. Dados un cierto número de hombres y mujeres heterosexuales, ¿no? Pues tienes que coger heterosexuales, porque si pudiesen ser homosexuales o bisexuales es otro problema diferente. Que por dedicaros a ellos, ¿no? Es que también lo vale. Podéis intentar optimizarlo tú. Entonces, dados un número de hombres y mujeres, en misma proporción. Tienes que ponernos en pareja de tal manera que los matrimonios sean estables. Y el que sean estables no quiere decir que sean todos, o sea, aumentar la felicidad grupal, ni la paz en el mundo, ni nada. Que sean estables quiere decir que, una vez que tú los hayas puesto, no sean capaces de enamorarse de otro que esté por ahí. Quiere decir, a mí me gusta mucho mi marido, pero de repente veo al marido de otra y digo... Me gusta. Y todo va bien si resulta que el otro hombre está tan enamorado de su mujer que pasa de tu culo. Entonces, no pasa nada. Está bien. Los matrimonios son estables. El problema viene, pero de repente la chica hace así y el otro le mira así. Y entonces, se rompen todos los dos matrimonios y se forma un matrimonio nuevo. Entonces, el problema es conseguir para un número n de matrimonios, crear una distribución estable. Este problema tiene solución analítica, me parece, pero también se puede resolver con un algoritmo que es un sistema complejo. O sea, le das una serie de normas a los diferentes humanos para que se interrelacionen entre sí y lleguen a la solución. Aquí nos la hemos puesto. Está en YouTube. Podéis ver este vídeo. No voy a ir los 8 minutos. Yo creo que si lo veis un cachito, pues ahí aparece cuál es ese algoritmo y la idea es que lo desarrolléis. Os hemos dado ya algunas funciones y algunas... Pero todas las clases, que bueno, ya me han tirado las flechas, me han dicho, no hace falta crear ese object. ¿Por qué no te has creado una clase humana o ya se le ha dado? Bueno, da igual. O sea, esto funciona. ¿Vale? Entonces aquí abajo, pues la idea es que sigáis con el algoritmo en sí y veáis la resolución. Y si no os hace falta una idea, pues vais al completo y lo copiéis. Vale, sí, es verdad, lo voy a explicar mejor. El algoritmo que da la solución con un sistema complejo consiste en... Esto es muy machista, ¿vale? A lo mejor... Pero bueno, es un algoritmo... No tiene por qué haber sexo. Sus clientes son género A y género B. Entonces el algoritmo es... En una discoteca, el género A se aproxima al género B. De todos los individuos del género B que encuentre, pues se propone... Se declara el que más le guste. Y igual que él, pues seguramente como si es una discoteca española, pues habrá otros... Tienes o doce y demás del género A alrededor proponiendo. ¿Vale? Y entonces cuando ya todos los hombres que hayan en una discoteca... Uy, perdón. Todos los del género A que hayan en una discoteca ya se hayan declarado... Pues entonces a los del género B les toca decidir con cuál se van. Y entonces se van con el que más le guste. Yo os lo he dicho esto. Cada individuo tiene una lista de referencias del género del otro sexo. En primera posición me gusta más este. En segunda posición me gusta más este. Y así es como se toman las decisiones de... Me voy a declarar primero a este... Y entre todos estos voy a quedarme contado. Pues eso pasa la primera noche. Entonces claro, no todos han emparejado. Porque a lo mejor alguno tenía varios pretendientes. Solo se podía quedar con uno. Entonces ya la biogamia pues es otro problema. También diferente. Y hay gente que ni siquiera ha tenido proposición. Por la segunda noche, los que se hayan quedado solteros... Pues tienen que mirar solteros y decir... La uno me ha fallado. Bueno, me da por la dos. Me voy a buscar la dos. Y así repetir y repetir. Y con eso convergen la solución. Y siempre al menos uno. ¿Vale? Y eso es lo que hay que poner en el algoritmo. Si os parece que este ejercicio es una estupidez, me gustaría plantearos qué pasa si el género B son instituciones, el género A son opositores y cada institución tiene cinco plazas. ¿Vale? Me parece que en Estados Unidos. No sé si en Estados Unidos. Para repartir las plazas de médicos en los hospitales. Cada médico tiene su plaza, su lista de preferencias, de a dónde quiere opositar. Y luego los hospitales, pues su lista de preferencias es simplemente la nota que ya ha sacado en las oposiciones. Y este mismo algoritmo, ligeramente modificado, para que sea desequilibrado mucho más de unos que de otros, pero cinco plazas, es exactamente lo mismo que se puede utilizar para optimizar una relación estable entre la gente que oposita y las plazas que hay. Así que es una propuesta que nosotros dos lanzamos, ejecutar el notebook completo, o sea, la versión que ya está resuelta, intentar modificarlo para que en vez de personas A y personas B sean médicos y hospitales para ver cómo funciona. También, por ejemplo, había quien lo hacía para mentorías o algo así, para grupos de estudiantes. Sí, por ejemplo, si en una universidad hay que formar grupos con mentores, hay universidades que reparten formularios de, yo quiero estar con tal mentor, tal mentor, tal mentor, tal mentor y como compañeros me gustan este, este, este y este. Y los mentores, a su vez, también pueden elegir. Entonces, claro, hay que cruzar todas esas preferencias, que van a la solución estable. Otra versión de este tipo de problemas, pues unos que son. Esa es la razón de incluirlo. El siguiente problema que os proponemos se llama el vecindario racista, ¿vale? Pues estamos con temas controvertidos. Recordad que desde la Python, no, en serio, desde la Python siempre lo que queremos fomentar es la diversidad y que todo el mundo se sienta a gusto, ¿vale? Entonces, el racismo, es verdad, jolín, hay que tomar las cosas en serio. El vecindario racista, ¿vale? Es un nombre que he puesto para que cuando lo leáis sepáis de qué va y os acordéis de él, ¿vale? Simplemente es para que, es como, uah, ya me acuerdo de lo que era. Porque si digo, el modelo de segregación de Schelling probablemente no os fue en el otro, ¿vale? Schelling era un señor, ¿vale? Que vivía en Estados Unidos en los 50. Estados Unidos en los 50, segregación, ya veis que es un tema turbio, ¿vale? Entonces, la cosa está, lógicamente, que lo que él quería era arreglar la segregación. Había un problema enorme, pues, no sé si en aquella época todavía, en plan, había baños separados para libros blancos, tenían que sentar al fondo y cosas súper turbias, horrorosas. Entonces, él lo que se planteaba es, voy a intentar generar un modelo para intentar comprender por qué aparece esto y así poder solucionarlo. Entonces, lo que él se plantea es un modelo de un sistema complejo que es muy simple. Nosotros tenemos un vecindario, ¿vale? Que es una cuadrícula, una matriz. Entonces, en este vecindario, pues, nosotros tenemos una serie de vecinos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un vecino de color 1 y un vecino de color 2 y así distribuidos como sea, ¿vale? Entonces, lo que él decía, vale, si yo pongo una tolerancia a este definido a que este hombre se va a sentir inconfortable, si a su alrededor se ve superado en proporción de 2 a 1, ¿vale? En plan que haya el doble de gente del otro color que de la suya, se va a sentir incómodo y se va a querer mudar. Entonces, lo que va a pasar es que en cada paso al algoritmo, pues, la gente que esté incómoda se va a mudar a un sitio aleatorio que esté vacío, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo de racista debe de ser cada persona para que el vecindario se comporte de manera muy racista? ¿Vale? No es algo que sea trivial, ¿vale? Realmente es un comportamiento emergente, por eso es interesante. Y, bueno, aquí lo que podemos ver, ¿vale? Es el ejemplo que... En este ejemplo, ¿vale? Tenemos un vecindario, ¿vale? Aleatoriamente los he colocado los azules y los rojos. Podemos comprobar que este, por ejemplo, se siente intimidad, ¿vale? Porque tiene muchos azules a su alrededor y solo un rojo. Esta a su vez también tiene, pues, un montón de rojos a su alrededor, pero solo dos azules. Entonces, la condición no es tampoco que sea algo extremadamente que todo el mundo sea súper... o con mucho odio y tal, sino simplemente si se ven superados en proporción de 2 a 1, solo de 2 a 1. Pues bien, esto lo dejamos evolucionar, ¿vale? Bueno, esto es un step, ¿vale? Veis que ha pasado un step. Y si hacemos que pasen 10 steps, podemos comprobar que la sociedad se segrega totalmente, ¿vale? No era necesario que todo el mundo sea racista, no era necesario que todo el mundo quiera estar solo con los de su color. De manera espontánea, simplemente con no verse superado en 2 a 1, aparece comportamientos racistas y segregación, ¿vale? Este problema, por ejemplo, es lo que hace que se formen guetos en las ciudades y cosas así. Entonces, la pregunta es, vale, ahora que entendemos un poco mejor cómo se forma, ¿cómo lo solucionamos, vale? ¿Cómo hacemos que se mezcle un poco más la gente? Pues, la manera de hacerlo es simplemente hacer que una persona tampoco se sienta cómoda si el 90% de sus vecinos son iguales que él, ¿vale? O sea, una regla tan simple como solo, que te sientas también incómodo si todos son iguales que tú, solo con eso ya provoca que la gente se mezcle muchísimo más. Aquí, a lo mejor no se nota mucho, pero antes teníamos glóbulos, ¿vale? Y ahora lo que tenemos son interfaces, ¿vale? Todo el mundo está rodeado por gente mestrada, ¿vale? Parece que se forman así como líneas, pero es lo que sea un patrón emergente. ¿Recordáis lo que habíamos visto de las células de la cebra y tal? Pues esto es un patrón emergente de este tipo de reglas, ¿vale? O sea, cada individuo no tiene un mapa mental que le dice cómo tiene que ser el vecindario para que esté feliz, sino que aparece de manera espontánea este tipo de orden. Podemos ver eso, pues, entre fases largas, gente mezclada, ¿vale? Y para verlo de manera numérica, ¿vale? La segregación, en el caso sin límite, ¿vale? O sea, que cada gente se sienta acá con los suyos, es del 80%, sin embargo, aquí hemos bajado la segregación hasta el 60%. El 50% sería, en teoría, la idea, que es simplemente que todo el mundo tiene la misma cantidad de vecinos de un tipo que de otro. O sea, que si el 100% es que sean dos grupos totalmente separados con una brecha gigante en medio, y el 50% es totalmente mezclado, hemos conseguido simplemente, con la sencilla regla de que la gente no se sienta cómoda si está rodeada solo de gente igual, hemos conseguido bajar desde el 80% de segregación hasta el 60%. Y esto es un problema que da que pensar. La segregación lo que hago es, para cada individuo, ¿vale? Cuento qué porcentaje de los que hay alrededor son iguales al mismo, ¿vale? Lo hago con la media de todos los individuos y esa es la segregación del mapa. Y, bueno, esto lo que hace es extender el algoritmo, ¿vale?, para diferentes colores. Si nosotros, en vez de solo dos colores, tenemos tres y tenemos, pues, un mapa más grande, pues podemos ver emergencia de este mismo tipo de patrones. Este me parece que es el vecindario tal cual apareció. Si tenemos tres colores, podemos ver que aparecen de nuevo glóbulos, ¿vale? Cuantos más colores tengamos, más tolerantes tenemos que ser para permitir que la población se integre, ¿vale? Tampoco mucho más, no es necesario hacer grandes esfuerzos, pero un pequeño esfuerzo de cada individuo es lo único que hace falta para conseguir la sociedad integrada. Pero es necesario, es imprescindible. Y esta es un poco así la moraleja. Aquí podemos, bueno, esto que tenemos aquí es simplemente la evolución tanto de la felicidad, que es la media de la felicidad de todos, y la segregación, ¿vale? Esto, ¿qué es? ¿Esto qué es? Igual, pero más concienciado, pues, es lo mismo, ¿no? Vemos, ¿no? Vemos que, lo mismo que hemos visto antes, pues igual que antes se formaban glóbulos, vemos aquí, pues, un pegote enorme de verde, un pegote enorme de rojo. Pues podemos ver que se mezclan muchos más, ¿vale? Bueno, este, aquí, este es ya el... Sí. Aquí podemos ver que todo el mundo tiene gente a su alrededor que es diferente a ellos mismos. A lo mejor a primera vista no se ve tan claro, pero sí que se ve que la segregación de la población ha vuelto a bajar por debajo del 60%, ¿vale? Casi todo el mundo tiene vecinos de diferentes colores y la población se encuentra integrada. ¿Por qué es interesante este ejercicio también? Pues aparte de como reflexión moral sobre la diversidad y el esfuerzo que cada uno tiene que hacer, es interesante porque aparecen patrones emergentes, ¿vale? Los patrones emergentes es un tipo de propiedad emergente que puede aparecer en un sistema complejo. Este sistema complejo, pues es lo que os decía, cada individuo no tiene ningún tipo de mapa mental sobre cómo se tiene que colocar, sin que tiene que formar glóbulos ni nada por el estilo. Sino que espontáneamente, con la información limitadísima de sólo los vecinos totalmente adyacentes a él, se forman de manera espontánea, emergen. Este tipo de patrones aparecen en la naturaleza, también, por ejemplo, en concentración de sustancias químicas, en los de química no sabréis ya, esto es hora. Turing, o sea, aquí habrá dos tipos de personas, los de informática que conocen a Turing por una cosa y los de química que conocen a Turing por otra cosa que no tiene nada que ver. Turing también hizo estudios sobre patrones que aparecen con un mecanismo parecido a este, ¿vale? Si buscáis en Google, en Python Turing Pattern, vais a encontrar un tutorial muy chulo que también os animo a apreciar como algoritmo ahora. Lo que pasa es que no es realmente un sistema complejo, sino un sistema de derivadas parciales, en los que cada celdilla se ve influenciada por concentración de químicos a su alrededor. Este tipo de comportamiento es lo que provoca, por ejemplo, las manchas de la piel de los animales, o las formas de los dibujos de las caracolas en el mar, y existen un montón de cosas que se ven influenciadas por este tipo de patrones emergentes. De hecho, lo que investigaba Turing, se llama aquí teoría de la morfogénesis, es decir, vale, cada célula de nuestro cuerpo tiene el mismo ADN que todas las demás células, más o menos, y además es una célula y no tiene más información más que las células que lo rodean. ¿Cómo es posible que cuando el feto se está desarrollando unas células sepan que tienen que formar uñas, otras células sepan que tienen que formar ojos? ¿Cómo es posible? Pues es un tipo de proceso emergente de este mismo tipo. Todavía queda infinito de investigación que realizar para saber cómo funciona exactamente. Pero, por ejemplo, en el caso de las manchas en la piel, ya se ha estudiado, y Turing fue la persona que dio con la clave de ello, y es con concentraciones de dos químicos, dos especies químicas, que una es un pigmento y la otra no, y con una serie de reglas sencillas, la interacción provoca esto. Estas son sustancias inorgánicas, me parece, reaccionando en una placa, ¿sabes? No hay nadie que las haya colocado de una manera así especial, sino simplemente se han soltado ahí de manera aleatoria y espontáneamente se ordenan de este modo. Si tenéis más interés sobre morfogénesis y todo esto, pues podéis ver estos enlaces. La imagen esta, de hecho, la he sacado de aquí, de Naocas, que no sé si lo conocéis, pero es un blog súper chulo de ciencia. En el modelo que has planteado de tres bajas, ¿cómo puedes forzar el máximo de bajismo para que todas se separen? Pues es muy fácil. Eso no lo creo que hay ahora que estamos en el momento. Si intentaras forzar un número demasiado alto, se te va a desordenar totalmente, era también... Lo de la explotación y exploración, pues también aplica a este caso. Lo que podría ser, por ejemplo, pongamos, necesitaremos más número de huecos, ¿vale? De, por ejemplo, 20% de huecos, tres colores, en proporción igual, por ejemplo, la intolerancia, le vamos a poner al 60. ¿Al 100 no funciona? No, no es necesario. ¿Has dicho que cuando la pones muy alta, entonces eso reventa y sale así? Claro, porque como hay una cantidad linta de casillas y hay tres colores, es imposible separarlos de tal manera que todo el mundo sea feliz. O sea, que simplemente se va a mover todo el entrenamiento. ¿Sólo tener los problemas de integración es hacer que todo el mundo sea muy rapista? Claro, claro. ¿Puede haber conclusiones contraintuitivas? Hombre, depende de lo que quieras optimizar. Yo no lo que quería optimizar, la integración de las personas. Que es la idea de este ejercicio, ¿no? Intentar disminuir la sequería. La satisfacción, ¿cómo se mide? ¿Cómo el número que... O sea, como... ¿El racismo al máximo o sería alguien que está rodeado de ese mismo...? O sea, la satisfacción, ¿vale? Para cada vecino, lo que hace es que puede estar satisfecho o insatisfecho según el número de vecinos diferentes, si a mayor o menor que su límite, ¿vale? O sea, por ejemplo, en este caso le he puesto que sea 60, eso quiere decir que si el 60% de sus vecinos o más es de un color diferente, se va a sentir infeliz. Así que la felicidad de la población se mediría viendo qué porcentaje de las personas son felices. Y ya está, simplemente eso es lo que le ha llamado felicidad de la población. Ahí lo tenemos. Información espontánea de patrones, simplemente con que el 60%, ¿vale? O sea, que se vea superada una proporción de 6 a... Podéis jugar... Si luego echáis un vistazo al código fuente, veréis que tengo también otra variable por ahí, que es el radio de alcance, que es como de lejos mira a su alrededor, ¿vale? Cada persona. Entonces, si, por ejemplo, ponéis un radio que en vez de ser solo los vecinos adyacentes en una casilla, sean dos, se forman dos cúrculos mucho más grandes. De ahí tenemos formación de la gente de patrones. Nada. ¿Puestiones sobre el ejercicio? Si queréis, pasamos al siguiente. Este es tú. Claro, no. Este se parece... Bueno, se parece y no se parece, ¿no? Este habla sobre los equilibrios de Nash. Los sistemas complejos, a veces también, pues, aplicando sus... Bueno, aplicando las reglas estas de interacción entre los diferentes elementos que lo componen, pues, van cambiando iteración tras iteración y van evolucionando. Pero puede ocurrir que al cabo de una serie de iteraciones, pues, esos se estanquen. Hacemos un estado de equilibrio perfecto y que ninguno de los componentes del sistema complejo tenga necesidad de cambiar para estar contento. Entonces, esto... Hay un tipo concreto de equilibrio que es de los equilibrios de Nash. Nash, que es este de la película de una mente maravillosa, pues, ese es Nash. Pues, este hombre le dieron un premio Nobel de Economía, creo, de eso, por inventar este concepto y aplicarlo a la economía, ¿no? A nivel mundial. Y los equilibrios de Nash no son ni más ni menos que el dilema del prisionero de toda la vida, en el que cuando tenemos un... El dilema del prisionero es el sistema complejo o menos complejo de todos, porque solo tienen dos componentes, ¿vale? Entonces, como sabéis, pues, tenemos la opción de que consiste en que a dos rateros los pilla la policía, los separan y los interrogan y el otro no acerque, el otro confiesa, ¿no? Entonces, les da la opción de que si confiesan y su compañero no confiesa, o sea, si les traicionan... A ver, si el prisionero B confiesa y su compañero no confiesa, pues, él sale libre. Y a su compañero, pues, le caran tres años. Si los dos confiesan, pues, le caran dos años a los dos. Si ninguno confiesa, o sea, si ambos cooperan sin saberlo, sin tener comunicación, a los dos les cae un año. Y la opción de que su compañero no confiesa y él no, pues, es para la alternativa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo, si tomamos todas nuestras decisiones siendo egoístas, puede que no alcancemos los otros, no puede que no alcancemos los otros, ¿no? En este caso, si los dos rateros fuesen capaces de ponerse de acuerdo de antemano y confiasen mucho uno en el otro, pues dirían, no, venga, vamos a no confesar ninguno, que a los dos nos va a caer un año de prisión, fácil entre los dos, dos entre los dos. En cambio, según la razón individualista, uno tiene que pensar, bueno, es que a mí me da igual lo que él conteste, porque si él no confiesa, yo lo que tengo que hacer es confesar, porque así yo me libro. Y a él que le caiga lo que él tenga que caer. Pero es que si él confiesa, lo que yo tengo que hacer es confesar también, porque entonces, bueno, prengamos los dos, pero yo prengo un poco menos. Entonces, con este tipo de mentalidad, ultracapitalista, aquí tenemos, pues, al final los dos van a sufrir cuando, habiendo se puesto de acuerdo, pues les habría ido bien, ¿no? Y entonces, este ejemplillo, pues, que vamos a hacer a continuación, pues es un ejemplo que nos hemos inventado, es el diagrama de Nash aplicado a un problema con varios factores, en vez de solo dos. Se llama el desarme mundial, ¿no? Bueno, pues esto... Espérate, que se me ha olvidado las definiciones. Bueno, pues con estas funciones que tenemos aquí, ¿no? Pues nos podemos inventar estos patrones que representan países con armamento nuclear y sin armamento nuclear, ¿vale? En un mundo egoísta, ¿vale? En un mundo en el que todo el mundo mira por sí mismo y por su seguridad y está todo el mundo paranoico, esto sería la guerra fría, ¿vale? Todo el mundo está paranoico y todo el mundo tiene miedo. Los equilibrios de Nash también los llaman los equilibrios del miedo. Son los equilibrios que surgen cuando no existe confianza entre las diferentes partes del sistema y por miedo, pues somos conservadores y demás. Entonces, en un mundo egoísta, como este de los equilibrios de Nash, si nuestros vecinos no están armados, nosotros estamos tranquilos. Status quo, cero. ¿Vale? Da igual si tenemos armas o no, pero como nuestros vecinos no tienen armas, nosotros estamos tranquilos. Vecinos también lo definimos como antes decía Shiro. En este caso, pues son los adyacentes a los lados, arriba y abajo, y en las esquinas. Pero también la función la podéis cambiar y podéis poner que los vecinos sean a una distancia, a un radio, el que seáis. Bueno. En cambio, la cuestión es cuando los vecinos están armados y nosotros no lo estamos. Estamos aquí, estamos cagados. Menos tres. En cambio, entonces los países tienen una tendencia a desarrollar armamento para sentirse un poquito más seguros. No mucho más, no un poquito más. Entonces cuando aplicamos este tipo de razonamiento, cuando todos los países aplican este tipo de razonamiento, bueno, esta es la función que calcula esta iteración, ¿vale? Con que transforma de uno al otro. Bueno. Que calcula para este tipo de mentalidad. Imaginaos que tenemos este mundo donde originalmente solamente hay tres potencias armadas con armamento nuclear, ¿no? No, qué sé yo. La Unión Soviética, Estados Unidos y Francia, aparte que la de desarrollo primero. Pues mirad lo que pasa al cabo de una serie de iteraciones. ¿Veis? ¿Qué pasa? Por ahí. Ah, bueno, es que esta es la de que hay algo. Tenemos los tres países. Y ahora cuando lo iteramos, veis que la primera iteración los países vecinos ya se han puesto nerviosos y han empezado a sacar armas. Pero es que generación tras generación, esto no tiene límite. Esto se expande por todos lados. Y cuando todos los queremos dar cuenta, el mundo es periodosísimo. Y todo por haber tenido miedo. Luego podemos ver que hay otra manera de enfocar el problema, ¿no? Porque no todo el mundo es agobista. A lo mejor queremos pensar, a lo mejor erróneamente, ¿no? Pero los seres humanos no somos así por naturaleza, como hemos dicho antes en los equilibrios de Nash. Entonces, con la misma matriz de decisión que antes, ¿vale? El mismo estado, digamos, mundial, de miedo y demás. Solo cambiando una pequeña regla, y es que la gente quiera mejorar para sí misma, pero que nunca lo haga a costa de empeorar la situación de un vecino. ¿Vale? Simplemente cambiando eso, o sea, yo quiero buscar mi implicidad personal, pero si ello implica ponerle el pie encima de mi vecino, entonces lo voy a hacer. Nuevamente añadiendo esa regla, que se traduce en la consecuente función. Vemos que, imaginaos ahora que estamos en un estado más avanzado del de antes, ¿vale? Aquí ya tenemos mogollón de estados militarizados como los de antes. ¿Vale? Lo tenéis muy bien, que aquí hay dos que están aislados, dos que están pegados, dos que están pegados, pero también hay países que están aislados. ¿Vale? Que sus cuyos vecinos no están armados. ¿Qué es lo que pasa cuando iteramos aquí? A ver, ¿verdad? Lo vamos a iterar varias veces, ¿vale? Ah, por cierto, bueno, ahora lo digo. ¿Has ejecutado? No, no lo he ejecutado, no lo he ejecutado en el mundo nuevo. Por eso, o sea, me parece. No, me refiero a la fina nueva. Ah, vale, eso es. Gracias, bien. El mundo nuevo y las reglas nuevas. Mirad lo que ha pasado. Repito, os voy a enseñar esto. Tenemos zonas donde tenemos varios pegaditos. O hay algunos que están solos, como estos de aquí, ¿no? Pero mirad lo que ha ocurrido en la siguiente generación. Resulta que los que estaban solos se han quedado solos. Sus vecinos no han querido desarrollar armamento porque eso habría supuesto poner en peligro a mucha más gente que no lo estaba allá. Imaginaos que esta era la primera generación. Si yo estoy, si este vecino de aquí se quisiera armar porque le da miedo a este, estaría poniendo en peligro a este, a este, a este y a este. Estaría poniendo a gente en peligro que antes no lo estaba. Entonces, como tiene ese valor extra del respeto a los demás, pues no lo hace. En cambio, de las zonas donde ya hay conflicto, donde ya hay mucha gente que está en peligro de todas maneras, ahí sí. ¿Veis? Ahí aparecen nuevos países armados. Y entonces, aquí ya hemos alcanzado un equilibrio. Aquí ya veis que ya nos hemos quedado estancados. Y esto es un equilibrio, llamo el nombre, de pareja. Esto es un óptimo de pareja. ¿Vale? Es otro tipo de estrategia diferente. Y ahora vemos, esto es una análisis personal. ¿Qué es lo que está pasando de verdad, no? Porque, evidentemente, en el mundo moderno, no todos los países tienen armas de destrucción masiva. Ni tampoco, o sea, bueno, de hecho es que a partir de esos primeros cinco países que desarrollan armas, ya no se han vuelto a desarrollar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que pasó fue el tratado de no proliferación nuclear. Y este tratado lo que incluía eran cláusulas en las que los países que tenían armas nucleares se comprometían a utilizarlas, a no utilizarlas. Y a utilizarlas solamente en casos de extrema gravedad y usarlas con responsabilidad. Al mismo tiempo, se establecieron graves penas, o sea, graves castigos a los países que quisieran empezar a desarrollar armas nucleares por primera vez. Incluso amenazas nucleares. O sea, los países se ponían en peligro si hacían a mago de desarrollar armas. Y aparte, también en esta época, pues aparecieron las alianzas militares. Y entonces ya lo que pasa es que la gente ya no tenía tanto miedo, pero las armas están en un lado. A mí ya me da igual, Estado de España ya no le da miedo a que Estados Unidos tenga armas nucleares porque somos aliados. Entonces eso lo que dicen fue cambiar la matriz. Entonces ya tener vecinos armados ya no nos da tanto miedo. Y sin embargo, armarnos y que nuestros vecinos no lo estén nos da un poco más de miedo que antes nos daba igual. Entonces aquí, aplicando la misma estrategia del miedo a un entorno como este, donde veis que también como antes hay algunos que están aislados y otros que están cerca, ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que los países que estaban aislados han dejado de tener armas de destrucción masiva. En cambio, los países que estaban en contacto se han mantenido, pero no han aparecido nuevos países a su alrededor. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en el mundo. Porque los países dicen, bueno, es que Francia y Estados Unidos no tienen frontera ya. Pero es que ya estamos en un mundo donde no hay frontera. O sea, la frontera es el mundo. Ya todos los países son vecinos. Entonces, lo que ha ocurrido es que a partir de ese tratado que cambió la matriz de decisión, se congeló el estado de desarrollo nuclear y nos quedamos así, en ese equilibrio. Y bueno, ya los siguientes, con las mismas herramientas, pues ver qué es lo que pasa en los campos de batalla de hoy en día, que son el mercado financiero. Si tenemos aquí, esto representa un mercado financiero donde al mismo tiempo hay mucha gente que está vendiendo y mucha gente que está comprando. Esto, si lo ejecutas una vez, aparentemente no cambia mucho. Sí cambia mucho, pero así a nivel macroscópico no se aprecia. Lo que se observa con este tipo de sistemas es que presentan unas tendencias muy fuertes de manera casi aleatoria. Por ejemplo, aquí, con las normas que yo he definido. ¿Las bandurales? ¿Las bandurales son iguales y los consumidores? Lo mismo da. Yo para mí, los rojos son los que están vendiendo y los verdes los que están comprando. Como toman los analistas financieros, pues miran tendencias, intentan preverlas. Entonces, aquí cada uno de estos pequeños inversores se está mirando en un vecindario bastante amplio a su alrededor. Y la probabilidad de que él compre o venda, pues depende de cómo se esté comprando o vendiendo en su entorno. Y entonces, pues cada entorno de cada vendedor, pues es su mercado, ¿no? Su pequeño mercado. Y esto es el mercado global. Y entonces aquí hay exactamente la mitad de la gente que está comprando y la mitad de la gente que está vendiendo. ¿Qué pasa si esto lo iteramos? Esta es la nueva cuestión. ¿Qué pasa si esto lo iteramos 300 veces? 300 veces que parecen muchas, pero en el mercado financiero donde se compra y se vende en cuestión de segundos no es tanto. Pues que, en teoría, esto debería haberse quedado en un estado, digamos, estacionario, porque el 50% de la gente estaba comprando y el 50% vendiendo. Entonces, la gente tenía el 50% de posibilidades de comprar o de vender, ¿no? Digamos. Pues lo que ocurre es que si esto lo ejecutamos para 300 generaciones, esto presenta una tendencia fuerte. Y lo que pasa es que como el sistema es muy caótico, porque hay muchos elementos que dependen de probabilidades, no podemos controlar cuál es la salida, ni siquiera predecirla. Está tratando mal de lo normal. Entonces, cada vez que si lo reiniciáis, pues unas veces veréis que dominan, bueno, aquí no dominan mucho, pero se ve claramente que los rojos dominan de golpe. Si lo volvéis a tirar, será todo rojo. Y ahí cuando lo reinicáis y lo volvéis a tirar, veréis que es todo verde. O sea, que pequeña, o sea, que no tenemos control de predecir. Y en cambio, la manera que sí tenemos de predecir es introduciendo manos fuertes. Que es, por ejemplo, esto que veis aquí. ¿Veis? ¿Veis que este es un mercado donde aquí hay de repente un tío que tiene muchísima fuerza en el mercado que ha decidido vender mucho? ¿Lo veis? Entonces cuando esto lo haces, entonces sí predices. Entonces si esto lo simulas a largo plazo, entonces ya, sin fallo, llegas a un estado como este. ¿Veis? Tenemos un estado que lleva a un equilibrio no determinista, pero lleva a un equilibrio siempre. Y ahora tenemos un estado que es determinista. Porque hay una mano fuerte en el mercado que lo estamos. Pues nada, ya está. Es el estilo que podéis trastear también con los parámetros que hacéis tanto lo que queráis. El ejercicio del hormiguero es simplemente el mismo hormiguero que hemos utilizado antes. Pero aquí simplemente lo que voy explicando un poco es otras funciones que si queréis comprobarlas dentro de la carpeta AND, aquí en AND.PAI, que están todas las funciones definidas. En este de hormigas me dio tiempo a comentarlos, en otros ejercicios no están muy comentados, pero en este en concreto sí. Para que os sea fácil, si queréis modificar cosas, las podéis modificar tranquilamente. Entonces, aquí en el hormiguero, pues simplemente se trata de ver el mismo ejercicio de antes. Lo que voy a tratar simplemente de ver cómo funciona este algoritmo y de manera un poco más lenta poder ver otros factores que podemos cambiar, en vez de simplemente comentar que existe como vimos antes. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es una distribución inicial aleatoria de hormigas y ciudades. Entonces, siempre con este algoritmo, pues tendremos nuestra serie de hormigas y nuestra serie de ciudades. También tenemos una función que podemos ver, que son la matriz de distancias y la matriz de feromonas. Como todavía no hemos empezado a correr el algoritmo, pues no hay feromonas. Pero sin embargo, en cuanto lo corramos, vemos que hay sitios en los que aparecen muchas feromonas y sitios en los que aparecen. Podemos aquí representar, igual que antes veíamos las distancias, pues aquí vemos las feromonas que se van colocando en las diferentes rutas. Si ejecutamos 50 generaciones de hormigas, pues vemos cómo empiezan a aparecer rutas preferidas. Por ejemplo, la ruta que unía esta ciudad con esta prácticamente ha desaparecido. Ya no quedan hormigas que quieran ir por ahí porque no tienen ningún transferro de hormigas. Por ejemplo, esta conexión es fuerte. Estas dos conexiones son muy fuertes. Y a la vez lo que vamos también guardando es el mejor camino que se haya encontrado. Lo que aquí os cuento es que también de entre las opciones que he propuesto para este algoritmo está reiniciar las feromonas. Es decir, matas todas las hormigas y matas todas las feromonas, pero sin reiniciar el mapa. Para ver simplemente si volviéndolo a ejecutar aparece lo mismo otra vez. Así que lo podemos ejecutar y ver que aparecen otros mapas de feromonas diferentes. Y que, por ejemplo, el mejor mapa a veces puede cambiar. ¿Este en concreto ha cambiado? Pues no, en este las dos veces. Probablemente este sea el mejor camino. Pero lo que me refiero es, igual que antes os dije que podíamos encontrar el camino, pero no asegurábamos que fuera el óptimo, si el mismo algoritmo lo corremos cinco veces y guardamos el mejor camino de las cinco, es mucho más probable que encontremos el mejor camino. Y aún así, sigue siendo con un coste de computación infinitamente menor que el que llevaría a calcular todas las rutas posibles. Simplemente una manera de mejorar nuestro algoritmo para buscar más cosas. Si os tenéis un rato, si os apetece y este ejercicio es el que os mola, os sugiero intentar transformar este ejercicio en el otro que os he comentado antes, de una ciudad de salida y una ciudad de llegada, buscar, por ejemplo, la ruta más corta. Es lo del problema de enrutación de paquetes que hemos comentado antes para los películas. Y bueno, aquí lo que podemos ver es la longitud máxima, media y mínima de esta última iteración. Y aquí podemos comprobar la longitud mínima para cada ejecución. Podemos comprobar que aquí este algoritmo encontrá oeste, sin embargo, los otros dos no han conseguido llegar hasta ahí. El ajuste fino de las fórmonas... Ah, sí, lo que os quería aumentar es que yo a priori los valores que le he puesto para las hormigas son apropiados para más o menos este número de ciudades, pero si ponemos demasiadas ciudades en el mapa, las férmonas se evaporan y no hay suficientes para que las hormigas puedan encontrar un rastro. Así que también hay una función, ¿vale? Que lo que hace es multiplicar la cantidad de férmonas que deja cada hormiga. Por ejemplo, con 5 es suficiente. Así que ya... Ahora ya sí que hay suficientes férmonas para que las hormigas empiecen a seguir su rutilla. Y ahí lo que hace es lo mismo que antes, ir iterando, intentando cada hormiga seguir el rastro de férmonas más potente para encontrar el problema del viajante en un mapa que es mucho más complicado. Con 40 ciudades, ¿vale? En el notebook de teoría lo pongo, pero no os lo he contado porque no tenía que iterar. Ahora que tengo que tirar lo pongo. 40 ciudades, ¿vale? Si tuvierais que calcular todas las distancias de las posibles rutas y un ordenador pudiera calcular un millón de rutas por segundo y hubiera comenzado al inicio del universo de Big Bang, todavía llevaría un 0, me parece que son 5 ceros y después un 1% del total de las rutas calculadas, ¿vale? Sin embargo, con el algoritmo este de hormigas, en un momento lo tenemos, ¿vale? Probablemente este no sea el óptimo, bueno, pero aún así es una solución bastante buena. Y nos puede dar pistas, por ejemplo, para cómo arreglarlo nosotros con un poco de imaginación. Por ejemplo, aquí se cruzan, pues lo descruzamos a mano y ya está. Aquí se cruzan también, pues se vuelve a descruzar. Y con un par de reglas así sencillas, pues ya hemos encontrado una solución buena, quizás no la óptima general global, pero sí una solución muy buena para un problema que es imposible de resolver por fuerza puta. Eso, os animo a intentar transformar el problema del hormiguero al problema de enrutación, ¿vale? Simplemente cambiando la definición de las hormigas, cómo se mueven. Aquí en la definición de las hormigas, os veréis que ellos quieren ir yendo desde un sitio hasta otro, pues simplemente en vez de hacer que vayan siguiendo una línea que se cierra sobre sí mismo, pues que vaya de un sitio a otro. Bueno, el algoritmo de hormigas lo podéis buscar en Google, ¿vale? O sea, hay mucha gente que se dedica a ello porque se utiliza bastante. ¿Qué más ejercicios tenemos? Vale. El laberinto es simplemente la versión un poco más extendida del mismo laberinto que hemos visto antes. Ah, esto se me ha olvidado quitarlo. Ahora ya no está en construcción. Ahora ya está terminado. Pero bueno, aquí explico de manera un poco más lenta cómo se va generando el fenoma, cómo se va generando cada caminito, pero las conclusiones son las mismas que antes. ¿Veis que aquí se ha formado un bucle? Este bucle se forma bastante. Seguramente a varios de vosotros os hayáis salido en algún momento. Y podemos comprobar cómo poniendo neurotoxinas letales en el laberinto, pues se llega a la solución más fácilmente. Pero así te pasas, ¿no? Es un poco repetir lo mismo, pero detallando un poco más cómo se genera. Y luego, este último ejercicio que os proponemos, ¿vale? La optimización del rotor. Es un ejercicio para optimizar un rotor de helicóptero o una hélice, ¿vale? Porque es un ejercicio que nosotros conocemos así más de primera mano y lo podemos modelar con algoritmos genéticos. Pues esto sería una simulación de un proceso que se puede hacer en la industria perfectamente. ¿En qué consiste? Vale, pues nosotros tenemos una función, ¿vale? Esta función calcularmos. Esta función tiene unos parámetros que le entran, ¿vale? Pues me ha dado aquí, os voy detallando, o sea, en la ayuda de la función calcular rotor, os explico cuáles son los parámetros con los que entran. Son una serie de parámetros de construcción. El radio, el rotor, la velocidad a la que avanza y una serie de parámetros más. Y luego devuelve otra serie de parámetros que es la tracción de la hélice, es decir, qué fuerza hace estirando, cuánta potencia consume, cuánta eficiencia tiene, en plan la energía que se transmite al fluido para acelerarte. Y también otro que es el más de punta de pala, que es un factor importante cuando haces esto. Aquí vosotros no vais a tener ningún control sobre la función del rotor, ¿vale? El rotor es el que es. Es, por ejemplo, lo que en la industria sería un CFN. Es una computación de dinámica de fluidos numérica, ¿vale? Es una función, ¿vale? Que es como una cajita negra que hace cosas que vosotros no podéis entrar para intentar derivar, era lo que decíamos antes. Tenemos que buscar un algoritmo turístico, que busque un camino a base de entrar y sacar salidas, ¿vale? Y ver con esas salidas e intentar llegar a una solución. Así que, básicamente, lo que hay que hacer, como veis aquí, pues, simplemente, esto son unas pocas gráficas para que veáis qué tipo de órdenes de magnitud tienen las variables de salida, ¿vale? Para diferentes velocidades, pues, tenemos diferentes eficiencia, potencia, tracción y todo eso. Entonces, lo primero que tendréis que hacer será definir el genoma. Aquí os explico tranquilamente para que lo hagáis. O sea, si os molan los algoritmos genéticos y nunca lo habéis hecho, pues, os animo a empezar por aquí, que está ya medio mascado. Lo primero que hay que hacer es definir el individuo, definir el diccionario de genes, luego definir la función de traducción, que traduce de genes a traits. Lo siguiente es calcular las performances, o sea, las características derivadas, que básicamente lo que hace es llamar al problema. Y aquí lo que hacemos es comprobar si funciona bien, para que lo vayáis probando. Y luego ya aquí, por ejemplo, es lo que comentábamos antes, de cómo buscar la función de fitness. Y os propongo tres posibilidades. Generar el roto que tenga el mínimo radio posible, pero manteniendo una tracción dada. Crear un roto que sea con la mínima potencia posible, pero además que sea lo más eficiente posible, que tenga el mínimo radio posible, pero además manteniendo una tracción mínima y un más de la punta de pala. O sea, para que probéis con todos los parámetros a la vez, para intentar generar una función muy precisa para un problema concreto. A lo mejor a vosotros no nos interesa mucho, pero igual que digo un roto, puede ser lo que sea del campo que estéis estudiando. Simplemente es ver cómo traducir un problema dado en una función de fitness. Aquí os explico, por ejemplo, que si queremos imponer una restricción fuerte, la manera más sencilla de hacer esto en un algoritmo genético, es generar que la función de fitness tenga una gran penalización si nos pasamos de ese límite. De manera automática, la población evitará pasarlo. También podemos hacer esto, hacer depender de varios factores de manera ponderada, simplemente haciendo que la función de fitness dependa en mayor cantidad de un parámetro y en menor cantidad de otro parámetro. Y aquí simplemente lo que vamos haciendo es, pasito a pasito, generar todas las funciones que antes hemos visto en teoría, pero ya para que lo hagáis vosotros. Para ir generando la población inicial aleatoria, la reproducción, toda la selección natural, hasta que ya podáis conseguir el rotor de vuestras características. Y esto es básicamente para que trabajéis vosotros. Este ya sí que no lo voy a ejecutar porque no va a funcionar, está sin hacer. Simplemente es una guía para que vosotros intentéis hacer un algoritmo genético que resuelva este problema. Igual que este problema, pues cualquier otro que quieran. Simplemente para que tengáis esa experiencia. Y bueno, esta es la presentación de los ejercicios, y ahora la idea es que hasta que os vayáis, vosotros elegís cuál queréis trabajar y os ponéis con ese. Y nosotros os ayudamos, levantáis la mano y hacemos lo que queráis. ¿Dudas con algún? ¿O comentáis? Yo tengo una pregunta, es un poco más de filosofía o algo así. Vi un vídeo de un chico que descubría una, hice un, creo que era una cortina, con una cortina genético y era más óptima que la, la que se posee, era real. No sé, si te encuentras con un caso así, ¿qué palabra deberías utilizar? ¿He descubierto, he inventado, he creado? He obtenido, he diseñado, he diseñado. Pero no lo has hecho tú, lo has hecho... Lo has hecho tú. Lo has diseñado en un algoritmo que luego él ha descubierto... ¿Cuánto te creas tú que hace que los ingenieros de aerodinámica ya no hacen los cálculos a mano? Tú eres el que usa la máquina, la máquina ya, por eso es como decir, decirle a un herrero que él no ha hecho algo, que lo ha hecho el martillo, pero es como hacer, pues, ¿cuánta la luz? ¿Ahora hay qué? Entonces, si tú creas un bot, por ejemplo, que compra de venta en bolsa, y ese bot comete idealidades porque lo que hace es aclarar al final de la vida, que hace cosas que, por ejemplo, no vamos a crear el pampador, lo corta inmediatamente para eliminar a la gente o no sé. ¿Quién la respuesta al tema moralmente? Quiero decir, tú lo has diseñado, es responsable de tu creación. Pero luego no, porque no es aleatorio. Tú le tienes los primeros de la aleatoriedad, o sea, es uno de los principios. Hombre, si te acobran consciencia de las máquinas, te llaman un poco de una cosa, ¿no? No, no, porque yo creo que la única más gente que ha sido pinta es que ahora me salió, pero para cualquier hora ahí... La culpa es tuya, ¿de qué pasa? A la gente de las que se apuesta, cuando le banean los bots, yo le pregunto a... En el no-culte hay otra parte, ¿habéis visto aquí la teoría? Había tres de teoría y un no-culte se lo haga otra. En el no-culte hay otra parte, ¿habéis visto aquí la teoría? Realizando un algoritmo genético para optimizar un bípedo en función de las condiciones del hipólogo y del esqueleto, ¿vale? No se ha llegado a un desaltar, ¿qué es lo que sos? Esto es un algoritmo genético funcionando, ¿vale? Podemos ver que la activación de los músculos y el rotamiento en el esqueleto se somete a la evolución para intentar maximizar la distancia. Si veis que este mal de estos, ¿cómo optimizar la distancia recorrida en función de la posición de los músculos? Este programa, ¿vale?, no empezaba con... Ningún código de cómo se tienen que mover, ¿vale? No hay captura de movimiento, es evolución pura, ¿vale? Mira cómo... Esta manera de moverse ha evolucionado de manera intrínseca con un algoritmo genético. No se le metió captura de movimiento y parámetros de cómo debe moverse a priori. Es consecuencia de la realización. ¿No sé? Pero es que el primero no lo habéis visto, pero cuando corría... También levantaba los dos pies a la vez. O sea, corría... Es como los seres humanos lo hacen. ¡Gracias! 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 Sí que sí, pero ¿cómo te dirás? Este es para las condiciones de la Luna, ¿vale? Y la manera de estar la tiesa que tenían los astronautas de andar aparece espontáneamente en el algoritmo genético. Yo sí, ¿eh? Gracias. ¿Es una voz? No. 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 No, no, no. Que modifica la forma de la serpiente esa y también con una red neuronal entrena a los músculos para saber cuándo se tienen que activar. El objetivo es saltar la pelota. El fitness a minimizar, supongo que será la integral de la cantidad de superficie que mantiene en contacto con la pelota a lo largo de todo el tiempo. Para intentar eso, que las quieren. ¿Saltar sin querer? Ya me voy a saltar. Esto todo es automático, ¿sabes? Empieza moviéndose de manera aleatoria como un gusano moribundo, pero termina teniendo actuaciones interesantes. Ahí está un poco eléctrico. Los algoritmos genéticos también se suelen utilizar para entrenar redes murales. Yo no tengo ni idea de ese campo, pero sé que se utilizan. Por ejemplo, los algoritmos de Google que miran una imagen y son capaces de asignarle etiquetas automáticamente, detectar si hago es un gato o es un perro a partir de los bits de la imagen. Creo que también se optimizan con algoritmos genéticos. O se pueden optimizar con algoritmos genéticos. Mirad ya, es como... De manera automática. Solo por mutación, selección natural y reproducción. Mirad ya, eso es el primero que salta de verdad. Uy, ahí ya empieza a ser el otro. ¿Cómo? No, 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 no. No, no, no. Muy bien. ¿Por qué? Gracias. 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 está el enlace en el núcleo, si lo queréis ver, ahí vemos cómo van andando ahí. Estos son probados blanditos, ¿vale? Que se llaman. Se va a saber cómo se transmite la información de las señales eléctricas a través de un núcleo, ¿vale? Entonces, tiene un núcleo que va como haciendo plom, 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 plom. De los recursos eléctricos, las células músculas se compran y se expanden al paso de esa señal. De lo que se trata, el objetivo es buscar qué combinación de boxers, que son los píxeles estos cúbicos, de diferentes tipos, están conductores, aislantes, músculos, huesos, generan estructuras que les permiten avanzar lo más deprisa posible cuando están cines aleatorias. Estos son algunos de los que han dado el mejor, ¿no? Por ahí la música, por la música. Y esto son también algoritmos genéticos, que de manera aleatoria, cambiando los píxeles estos cúbicos, pues desarrollan este tipo de estructuras. Hablan como buruitas. Gracias. 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 Gracias.